A ver, bueno, cuéntenos, ¿qué es usted, San Andrés? Bueno, antes de empezar con el programa y de presentar a los invitados, ¿qué es usted, San Andrés? La pasión es una chimba para la gente que se perdió el viaje. Lo puede ir a ver a mi Instagram. Valió la pena. Valió mucho la pena, lo documenté todo, trabajé. Es una ciudad bastante cara, bastante costosa, pero definitivamente la experiencia valió la pena. La pasión es una chimba. Sí. Un saludo para las tierras, Checho. Un saludo para las tierras, Checho. J.H.A. de estar en la Napoles. Ah, gracias por sentaditazos. Ok, pero cuénteme, ¿cómo es que usted llegó a San Andrés sin novia y volvió con novia? Es verdad. Bueno, desde antes ya nos sentíamos novios, pero faltaba el formalismo de yo pedírselo. Sí. Entonces aproveché la circunstancia, la situación, San Andrés, ta, ta, ta. Planeé algo chimba y salió súper romántico, súper bonito. Ahí está en mi TikTok por si lo quieren ver. Bastante romántico, se los juro, se los juro. Yo decía, marica, primero me muero yo, antes de escuchar a Zagonorra diciéndole mi amor a una vieja. Duro, duro y cero. Igual Guti ganó, ¿no? Tienes más pecas. Bueno, igual hay más pecas Guti, muchachos. Eso es la vida. Pero bueno, muchachos, aparte de tener dos pecas en este podcast, también tenemos un patico y un real. Porque, a ver, tenemos un real y un patico, muchachos. Así que, muchachos, miren el favor y dan la bienvenida a los dos invitados de este podcast. Muchachos, den la bienvenida a... Aplausos 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 A el patico mayor A que lo tienen No, 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 no Leandro, 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 Leandro 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 Y J.H. de la Cruz Qué bendición Bendición, muchachos Bendición Te lo Es decir, está aquí en Alomelonea porque miraban tus Photoshop. Bueno, eh, Leandro No, la verdad es que sí, muy... No, yo siempre soñé con ese momento Espera, espera De... desde pequeñito soñamos juntos en ese momento Sí, sí, se le gustó mucho con eso Pero bueno, de tus sonistas entran, eran más técnicos, fórrate Eh, puede ser que la audiencia de las cámaras Puede ser que... Puede ser que... No, 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 no creo ¿Sí, ¿qué van a contar con los Dapos? Ah, pues nada, yo desde pequeñito siempre le decía a mi mamá, Marica, yo algún día quiero estar para la Malonea, es un sueño para mi Si, pues bueno los sueños si se cumplen, luchen por ellos La verdad Muchachos, luchen por sus sueños Porque hay eco, dicen que hay eco Ya, 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 un momento, gente, un momento Párate de ganarse un poquito al micro allá Y vos por qué se le da tan anti-solar huevón Jajajaja, esta ganando Uff, la puta, me da tan anti-solar, ok Continúa con ti, suena por favor, grande, muchas gracias Ya, yo ya acabé, cumplí mis sueños en la vida Ya, de hecho, si ahorita me cae una bala perdida y me pelan Pues bueno, morí contento Ya, morí contento, organizado Hey, sigue habiendo eco, muchachos Sigue habiendo eco Sigue habiendo eco Sí o no ¿Todavía hay eco? Sí Ok, entonces mira si es algo de las cámaras Sí, sí, mucho eco Puede ser que, hey, estamos trabajando sobre los errores Así que tranquilos, igual de antemano les quiero hacer publicidad A las gorras de J.H. Exactamente J.H. que es en visión B Casi que en visión Casi que en visión B Ay, hijo de puta, ¿yo qué hice? No, 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 no Si quieres me la apete, no me la apete Es la cámara de eso Sí, tiene que ser la cámara, tiene que ser la cámara, muchachos Ya, ya voy a acuerrar eso Ya voy a acuerrar eso Un momento, por favor Un momento Mientras tanto, un chiste Oh, su chiste de paisa, güey Anoche, anoche doñé Anoche doñé Papi, yo le tengo un chiste bonito Se supone que ya no hay eco, se supone que ya no hay eco Muchachos, confirmen por favor Confirman que ya no hay eco El chiste, el chiste Sañé aquí un mochito Se me volvía de una rasqueña en el culo Oye, oye Ya no hay eco No hay, papi Ya, ya, epa, epa Yo tengo un chiste brutal también A ver, menor Pille, pille Te escucha bajito, que suele un poquito Ahora sí ya subamos la ganancia Ya, ya también Ya voy a subir Epa, epa, epa Ya, ya, ya le subió Ahí, 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 ahí Ya le subí Guti ¿Cuál es el gallo que más vuela? No, no sé Los gallos no vuelan Ah, los gallos no vuelan El de la zapata Uy, mierda Uy, mierda ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vas a sacar? Es bueno, papi Es que te la zapata Es que te la zapata Yo no invité a ese niño, weón Yo no invité a ese niño ¿Quién fue el que invité a ese niño, nega? Yo no invité a ese niño, weón Yo no fui Es muy bueno Eso, eso bastante bueno Él admitió eso No lo voy a guardar Es el chiste que he guardado Ok, vamos a anotarlo por ahí El chiste ¿Cuál era el chiste que no escuché pronto? No, no, que soñé No, era un chiste, era una anécdota Ah, sí, sí Que anoche soñé que un muchito se moría de una rasguilla en el culo ¿De verdad? ¿Cómo se moría? Muchachos El podcast la mamá seguirá haciendo pelillo eso Muchachos, uno y la cama de Paisa de este proyecto Háganle Uno y la cama de Paisa de este proyecto, por favor No, no lo saquen, Paisa es bien Epa, epa, Otachi Otachi está en Lambón, weón Otachi es un Lambón, Otachi porque Otachi porque quiere que Paisa lo suba en el No, 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 no Otachi porque está en Lambón, weón Ah, sí, es un carro Ve, Otachi, vení, vení, muchachos Hay que contar algo, hay que contar algo Y es que Otachi estaba aquí en mi unidad tirando piscina, weón Otachi estaba tirando piscina en la unidad Y pasó algo, weón Y muchachos, casi perdemos a Otachi Se los juro que yo creía que a Otachi lo iban a matar, weón ¿De putería Jorge Jorge? Desde casi el 23 piso tiró un papel, no sé cómo hizo, mojado en bola Y lo tiró y cayó así en toda la piscina No le pegó a nadie No, casi le pega al otro muchacho Pero donde le pega le da duro Y entonces eso se regó, usted sabe que el papel mojado así se regó por toda la piscina Todos los mojados se regó Y se regó y eso de una llegó, no, eso llegó, no Por poco llaman al FBI Pero, pero venga Ay, entonces de una ya Empezó una señora ahí que a grabar, que a llamar Y de una, ¿sabe qué? Pa' afuera, pa' afuera Y nos sacó Que pa' afuera, que porque administración dijo Que pa' afuera Y resulta y pasa que Yo, como obediente siempre salimos y ya Yo hice mi, mi viejito así bueno Pues todo estuvo bien, ya Nos sacaron, nos sacaron Pero, pero usted que dijo, porque, o sea, escucha a Samuel tenerla con usted No, es que yo nomás dije, nos sacaron y aquí vamos saliendo Pero estuvo bien, estuvo bien Y ya la señora dijo, venga, venga señorito, no diga que lo sacamos, lo estamos retirando Y yo dije, por eso son los mismos, sacar y retirar es lo mismo Y dije, no, 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 el precio es el mejor, diga, retirar Yo dije, bueno, bueno Se va el carácter, porque tiene cara como el que va a morir, weón Y ya, y me sacaron y nos salimos y ya Cuando llegó el paisa y Y Leandro y yo, y yo fui, ay, vamos, vamos A ver si de pronto le decimos que ellos vienen pa' acá Cuando de una es vigilante Venga, venga pa' acá, mijo, tin, tin Usted es visitante, tin, 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 tin Pero, ey, pero ese, ese ensamio al tanero con vos, weón, que ahí te mata Sí, sí, sí Acá y te mata, nea, acá y te mata Y si, entonces de una vez volvió la señora y también me va a morir Y yo dije, no, tranquilo, tranquilo, yo no soy de problema No es que yo soy un joven que, que de Ajá Yo vi, vos le estás diciendo, usted no sabe a quién soy yo en la red Ey, Juan Dacato, gracias por la descripción, te quiero Sí, 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 está diciendo eso Sí, sí, está diciendo eso Sí, sí, está diciendo eso No, yo le dije, no, usted tranquilo, que yo soy un hijo de Dios No se preocupe, no se altere No, es que no es alterarse Usted es un visita aquí, usted aquí no Y yo, pero que tú haces Sí, sí, así, así Y para esas llegó cuando le estaba alejando Y yo llegué Nosotros mismos, sí Entonces yo llegué y le dije Voy para tal piso Y el man, no, espere, tal Yo espere, yo espere relajado Cuando llegaba a J.H. Él viene con nosotros Ah, espera, es que J.H. estaba ahí dentro de la portería Él viene con nosotros, él viene conmigo Y los peladitos también Sí, sí, viene con nosotros Entonces yo, listo, llegué a entrar Cuando empieza el man a Ah, usted es el que estaba bataneando ahí en la piscina Usted era el que estaba bataneando ahí Yo lo vi, hermano, es que usted no puede venir a hacer eso Es que usted aquí es visitante O es que usted no vive acá Y yo le dije, es que Lo voy a vetar, lo voy a vetar para que no pueda volver a entrar Y yo le dije, usted no puede hacer eso Pero como Toretto, ¿sabes? Usted no puede hacer eso Me puede llamar al apartamento Casi me doxea, hijo de puta Casi me doxea, hijo de puta Casi me doxea, hasta con obra casi me doxea Casi te decía el 2105 Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey El caso es que yo entré y listo El base que corre ganó a J.H. Sí, entonces ahí las señoras y yo le dije Bueno, no, tranquilo, tranquilo, perdónenme, discúlpenme Si ustedes sienten que fui grosero Ya, ¿qué más tengo que hacer? Y ya, no, no, tranquilo, siga, siga Y yo, ah, bueno, entonces ¿para qué me regañan? Pero, 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 o sea, es que J.H. a mí ese rato me llamaron de portería y me dieron que nos iban a multar ¿En serio? No sé, no sé si a los que la caeran de la piscina o a mí Pues papi, no es problema, déjame la cara por usted, hágale No, no, pero... Papi, yo soy pelicán del huevo Nosotros no tenemos nada que ver Nosotros no tenemos nada que ver Eso es injusto porque estábamos bañando piscina y ya, un seguidor que... Ajá Porque los seguidores me tienen en la mala, no sé, pero me la... ¿Un seguidor o un... un homicíaco, no? No, no, pero es que desde el... desde el piso veintiado le quedaron una bola de papel, huevo Eso es un coli cagao, eso es por actitud de coli cagao Un hiraputa gamin, su... Gamin, su... Sí, nos dañó, nos dañó porque estábamos bien en transmisión Vea, literal, dos mil trescientas personas viendo... ¿Qué? En ti, todo, dos mil trescientas personas viendo como... Ay, J.H. está pegado, huevo Más pegado que el COVID Está viral, ¿no? Sí, literal, literalmente... Pero la celebridad, nega, ¿no? Más pegado que el COVID Y como estábamos, y como estábamos aguantando bajo el agua ahí, aguanté cincuenta segundos Ay, ¿cómo? Me la trucha, hueón Y donde esta gente no me saque, me muero Sí, porque yo le dije, si ves que tengo cincuenta Y ya, yo ya estaba perdiendo la fuerza hasta que ellos duraban el cojón Y yo... Y el casting, el casting, el foquito Y lo que se pudo haber contado, ahí sí, es una Feli, murió J.H. y todo Ay, marica, sí, imagina, hueón Pero puta, no sería más... Por eso, imagina Bueno, sí, pero sin él Ay, ¿en serio? Tienen hambre, tienen hambre Sí, aguanta, aguanta Vamos a pedir una pichita Vamos a pedir una pichita Por patrocinio de... J.H. y J.H. entrega Por patrocinio de... Hablamelo, Neva Para nuestros invitados Señoras y señores Hacemos la entrega, por favor Pizza de una empresa Por patrocinio de una empresa Pero bien barata Tenían aguantando hambre, gente, por favor Denuncian a estas personas Atrevidos Todo el mundo no se dice Te coges, estás como raro, hueón ¿Qué pasa? No, es que sabe cuál es la vuelta Ahora juega a la mecha Y el piro... Y el piro... ¡Ey, marica! Estás que se caga por ver a la mecha Oye, se hago una rea, me lo sellaron la pizza Por... ¿Qué es eso? No, primero nosotros Papi, es que primero los hoes Primero nosotros ¡Ey! Carlos, gracias por 100 bitazos ¿Aleandro? ¿Quién? Carlos Carlos mandó 100 bits Arqueo Carlos El de la derecha es el gerente de Caleñas VIP Siempre lo veo allí parchado ¡Ay! 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 Solo fui una vez con... Caleñas VIP ¿Caleñas VIP? ¿Vos fuiste por allí? ¡Ey, el de nosotros! ¡Ah, pero si yo los podía... ¡Ey, ese chino nos da copa a nosotros, hueón! ¡Ey! ¡Otache! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, tan bonito, hueón! ¡Ah, tan bonito, hueón! Parece que es una experiencia Un sentimiento ¿Cuánto al pedazo el tiempo? Sí, sí Oye, pero Otache, ¿qué digo? Ya, yo no entiendo, pero usted también es un equipo de la B ¡Ay! Leandro, ¿cuántos años tiene? 18 ¿Cuántos años hizo la América en la B? 5 Como 5 o 6 Papi, yo primero vi... Papi, usted no tenía conciencia Papi Yo primero vi a mi equipo de estar en la B Y luego lo vi quedar campeón Más méritos, papi Un chaval fiel Melo, melo, melo Dos, porque una es del FAI, ¿sabes? ¡Ajá! No quiero errores con usted ¡Ay, Dios mío! ¡Otache! 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 ¡Me va pelado! ¡Andamos gota a gota! ¡Ve! ¡Deandro! ¿Cuál es Matching? ¿Bacaleñas VIP o Fase 2? ¡Fase 2 es horrible! ¡Fase 2 es horrible! ¿Vos cómo fuiste allá, hueón? Entré ¡No! ¡Pagué mi cover! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace unas semanas ¡Por Everisla! ¡Por Everisla! ¡No! ¡Tenemos que ir a la isla! ¡Tenemos que ir a la isla, hueón! ¡Tenemos que ir a la isla, nea! ¡Vamos! ¡Otache! ¡Otache! ¡Vamos para la isla! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que ir a la isla! ¡No! 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 ¿Cómo ven a Leandro La Papa? ¡Todo el mundo ahí! ¡Todo el mundo ahí, Leandro La Papa, La Papa, La Papa! ¡No! ¡No! Ahí, ahí. ¡Leandro La Papa! ¡ôtache! ¡No! Pero yo siento como un... Un dolor por Leandro. Algo... ¿Qué? ¿Por qué? Algo... Algo muy triste. Mi corazón no está como muy feliz. ¡Otache! Porque el que Sacamos una campaña No a los cajoneros Yo tengo una campaña No al guteo Al guteo, ¿por qué no al guteo? Explica, explica No sé, te da que tocamos ese tema ya O lo hablamos después ¿Quieres tocar el tema de no al guteo de una vez? O no, ustedes dirán Vamos por partes Vamos por partes Muchachos, ya todos aquí sabemos Que trata no al guteo Muchachos, no sean como Guti, por favor No sean como Guti por lo que más quieran En su vida, no sean como Guti Yo entiendo un poquito de derechos De defender al otro Pero es que, Jotache ¿Cómo defenderlo indefendible, huevón? Yo soy de los que le doy la razón No, no, no Aquí tú no vengas de víctima Aquí tú no vengas de víctima Porque eso no se hace Y más a un amigo No, por favor Por favor, no La Glob, la Glob, la Glob No a la Glob, no a la Glob No, no Pero por mí ya yo era preso Porque ¿Qué? El joven vino a Medellín y todo Y tú le dañaste No, no, eso no se hace Jotache, Jotache ¿Usted qué opinó, Alejandro? Antes de que pasara todo Yo te llamé ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Jotache La bendición y todo Yo le dije No, Leandro Pues No sé, Leandro Pero ¿Con qué? ¿Con qué? Con la bandida Leandro pidió bendición Que para una bandida Yo le dije ¿Y usted la dio? No, yo le dije Se me sale de las manos Pero lo único que le pongo Se me sale de las manos Se me sale de las manos Leandro Pero no puedo bendecirlo Pero No sé, Leandro Tú eres libre Y pasó lo que pasó ¿Veas? Pero es gracias a Dios Eso yo opinan, Leandro De la actitud de Guti No, la verdad es que Es algo muy triste para mí Imagínense yo llegar Y ir al baño normal Y ver como me saco Claro Ay, que eso no se hace Eso no se hace Guti, Guti ¿Usted qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo fue la situación Desde su perspectiva? Mmm Si van hablando Eso me va a contar No Lo tienes que pensar Lo tienes que pensar No, no, no Lo quiero escuchar Lo quiero escuchar Vamos a dar contexto Y desarrollo de esto Ahorita Sí, amigo Sí, sí Vamos a empezar Por partes Sí, vamos a empezar Por el inicio Venga, Leandro Primero Debe haber gente No creo Pero para la gente Que no lo conoce ¿Quién es Leandro? No soy yo El puta No, no Pero por eso Por eso No, no ¿Quién es Leandro? La papa Bueno Leandro la papa ¿Qué puta Diga Yo soy un hijo de puta Pato De Cali Que Tonto Bueno, la verdad es que Yo soy un parcerito Acá de todos Ellos de Cali Un caleño Igual que mi J.H. Mi real Mi ñaño Que no falla Que no abandona Que nunca miente El chiquito Está junto ¿Qué o qué? El chiquito Él es un soldado Él es un soldado Que muere por mí Y te viene Y después yo estoy Dicho Tiene el poder Un guerrero Un guerrero O sea Un real Un real Un real 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 Yo sé que en algún momento Si vamos caminando Él te puede meter una puñalada Tranquilamente Porque un real Así somos los reales Y entonces pues bueno Nada Un parcerito Un caleño Que Que Digo ¿Quién sabes? ¿Vos qué haces? Ve Para empezar ¿Vos qué haces? Con los real ¿A qué te dedicas? Gamín Gamín No, no Escríbase Escríbase Hablo yo De ¿Cómo es Leandro Loaiza? ¿Qué ser humano es? ¿Qué valores tiene? Leandro la papa ¿De dónde viene? ¿Cómo es su familia? Bueno Leandro la papa Viene de Cali ¿Sí o qué? Igual que Mi compa aquí Somos los caleños Representando Soy un tiktoker Mejor descripción no hay A mucho A mucho A mucho A mucho El cual que me Me impulsó Yo seguí el ejemplo Desde mi ñaño Obvio Para dar un tiktoker Entonces pues nada Empecé a ir ¿Cómo es su contenido? Yo me dedico mucho A dar consejos Sí Sí Consejos de que Pues a ver Yo empecé así Con los consejos Me extraña Yo empecé así Y yo decía ¿Los primeros videos Estudios eran así? No Mi primer video Con un clip de Call of Duty ¿Qué? Sí Warzone 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 No lo tenés por ahí No lo tenés por ahí Sí Aquí lo tengo Sí Mi celulares Ahorita lo muestro Ahorita lo muestro Pero a ver ¿Cómo empezó su contenido? Yo ni siquiera tenía el juego Bueno Empezar mi contenido Desde hace mucho tiempo Marica Yo creo que el primer video Que yo subí Fue Durante todo Que todo el mundo Quería ser youtuber Y entonces yo no Yo también quiero Y yo quería grabar Con las pistolas Nerf Pero como no tenía cámara Ni nada Ni amigos Que me grabaran Yo quería subir videos De contenidos de hamsters ¿Qué? Hamsters Yo tenía hamsters Hamsters Yo tenía un mundo De esas gonorradas Mantenían muriendo Acá Todos los hamsters Se mueren No hay ningún hijo de puta Hamster que muera De muerte natural Cabo ocho días Cabo ocho días Cabo ocho días Los hamsters que nosotros Tuvimos ¿Cómo se te murieron? Una vez nosotros teníamos Mi sobrina le gustaba Jugar con ellos Y una vez lo apretó Muy duro ¿Qué? Y se le salieron los ojos Mi sobrina está jugando Con una niña Ese fue un problema Y ella jugaba con eso Y lo apretó Y vio que ya no se movía Entonces pues bueno Lo dejó ahí Y lo cerró Y nada La hizo larga La otra vez Nos voló un hamster blanco Que nos voló Y esa gonorrea Y pasaron los meses Cuando debemos pasar A la carechima Y aparecía culo de rata Modificada Y eso Y nos juntaron Una gonorrea Pero bueno Entonces yo grababa Yo grababa Y yo me acuerdo ¿Te ponías a pelear o qué? No, no, no O sea grababa con el iPad Así el hamster Y decía hola Decía hacer mi canal ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Qué paro? Lolazo 3000 Uy marica Uy Pero entonces usted De los 3000 ¿Cuántos vio suyo? No, probablemente Eso lo decía ya Y luego subí uno Jugando a Gario Y yo no tenía idea De audio ni nada Sino que utilicé Utilicé un audio Que ya estaba De muchos sonidos Así Entonces yo Yo colocaba el audio Y yo jugaba Y entonces si el audio Le ponía como Momento tenso Entonces yo buscaba Algo tenso ¿Sí me entiendes? Sí, sí O sea un momento tenso Y así Y no tenía un cool edición Y entonces yo subí mi video Y apenas yo vi Que tenía más dislikes Que likes Yo dije Chao, chao Hijo de puta Chao No, yo no sabía Un culo de eso Y luego ya por la cuarentena Papi Por la cuarentena Yo dije No, no Yo en TikTok En la puta vida Y yo siempre recochaba Unas amigas Que utilizaban TikTok Y yo en la puta vida Yo me descargaría La mierda Yo también decía lo mismo Al inicio de la cuarentena Todo el mundo con TikTok Yo decía América TikTok Es para cacorro Yo puedo descargar eso papi Solo Facebook Y mientras tanto Países yo haciendo videos En ese momento Visionarios La chimba La chimba Yo tengo TikTok Desde que era en Music League Un visionario Un visionario de la vida Ah, si usted tiene la coronita Esa en Music League Seguramente Entonces Entonces yo llegué Y nada papi Yo le decía a mis amigas No, uy, no Eso está en TikTok Qué mierda Cuando yo pillé papi Y yo dije Bueno, va a hacer un video Jugando Call of Duty A ver si me vuelvo gamer Y lo subí Y llegó como a 500 visitas ¿Ahí? ¿250 de quién? Eh, mira Es de mi hermano No, nadie me primo O sea, 500 visitas No es un culo en TikTok Eso no es nada Y entonces mi hermana me decía Pero mi hermana me decía No, sos viral ¿Cuál hermana? ¿Puede ser? La chiquita Bueno, que es mayor que yo No, no puede ser Sos viral Yo sí, marica Y yo Pues bueno, como yo no tenía El juego comprado Sino que era una prueba gratuita Del multibugador del Warzone Yo dije No, pues nada papi Esperar a que lo vuelvan a poner Gratito para seguir Y yo dije Y si subo un TikTok de mi cara Actuando Y así lo hice Y yo decía Pero yo nunca voy a hablar Que hijo de putas Y luego al otro Así Puro videos Hasta que hablé en un video ¿Cómo fue el primer TikTok De su cara? Es el segundo ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste en el TikTok? Nada Actuar una mierda Con un audio de fondo Y salí Y yo Y ya Blitzing Sí, más o menos Sí, sí, sí ¿Y en el segundo? ¿Ya qué empezó? No, todo era en video así de mierda Y empezaba, empezaba Con videos típicos Los típicos Sí Hasta que un día yo dije Puta, yo no sirvo para esta mierda Llegué a los 10.000 videos Sí, sí Llegué a los 10.000 likes Por un video Por un video Salías con mis dos sobrinos Ahí tapados Tapados en una bolsa negra Y luego los empujaba Y se viralizó Yo no quiero ver Ahí está todavía Yo lo tengo Sí Sí, yo lo tengo Ahorita lo debo hacer Y no, pero me lo borraron Me borraron mi TikTok Claro, si los niños Se le iban a llamar a rasgo Obviamente se le iban a borrar Obvio Obviamente se le iban a borrar Pero duró un tiempito Y vivo Y yo cuando me lo borraron Yo no lloré Qué dolor Qué buen puta dolor Entonces yo papi Yo nada, nada Pues qué vamos a hacer Y subía Y yo nada No pegaba a ninguno Papi, no pegaba a ninguno ¿Cuál era el contenido Que usted subía ahí en el tono? Normal, así como cualquier video De lip-sync así Lip-sync Sí, así Colocaba letricas arriba Y con una canción y ya Hasta que un día dije Bueno No, el primer video así Fue uno Uno bueno La verdad se lo copió un gringo Qué pena Todos copiamos Todos copiamos Todos le hemos copiado a los gringos Es que le copié la idea En el sentido de Él decía como Papá, tan, tan Y en esa canción Suena la de tan, 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 tan Y hace así O sea, que suena como un clima Ah, la que es tan, tan, tan Y hacen así Sí Entonces yo oí Y yo le dije Es que Es que usted ya está mucho tiempo En el hijo de puta celular Páselo Y yo No te va a pasar un culo Un culo zapa Y entonces Luego cuando yo decía eso Aparecía colmenares Supuestamente me hacía así Entonces yo le hacía así a colmenares Y entonces yo Ah, güey puta Ese video pegó Y me motivó Entonces subió ¿Cuánto pegaste en ese video? Por ahí Cuatrocientos mil Trescientos mil O sea que la de zapa Lo de zapa fue accidental No ¿Usted cómo me llamaba? ¿Usted cómo me llamaba en ese entonces? ¿Se llamaba la zapa? Leandro Loaiza M, creo Ah, no, no, no Mi cuenta ahí está Yoaizam se llama Yoaizam Y entonces gustó ese video Y yo, bueno Y yo siempre hacía con el mismo amigo En el espejo Nosotros jodíamos en Xbox No Con mi amigo éramos en el Xbox así Como Hola, ¿cómo estás? Gran puta ¿Bien o qué? Así como amigos ¿Bien o qué? El parido Entonces yo lo llegué a TikTok Y yo estaba ¿Estás cansada que tu mamá Tan 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 Decía que una zapa Así Zapa A cuando tenías el piercing En la ceja Bueno, creo que empecé Sin piercing en la ceja Y entonces siempre era así Como ya zapa, zapa Así Estás cansada que tu mamá No te deja apiar Que estás cansada que tu mamá Tan 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 Como consejos, ¿no? Pero groseros Y entonces ahí fue cuando La gente empezó a pillar A todo eso A familiarizarse Y ahí me gustó Pues quedó como el coso Hasta Y yo hice un grupo de Whatsapp Y yo no sabía Que me decían la zapa Cuando yo creé El grupo de Whatsapp La gente me mandaba Stickers de mi cara Como zapa enojada Zapa triste Zapa contenta Con mi cara Y yo ¿Qué putas? O sea, la zapa Debería ser mi mamá O sea, la zapa Es mi mamá Porque yo le digo Zapa a ella Pero no, que es como La zapa yo Oiga, a todas estas Su familia ¿Qué le dice? O sea, no Mi mamá es contenta Me ayuda a grabar No, no le putas ¿Usted la trate así? Ay, yo no Papi, donde yo le diga A mi mamá Eso en verdad Me acribilla La chimba Y tu papá no decía nada Si obvio Obviamente ¿Y tu papá? ¿Tu papá sería como Menos serio? No, no le más Nada No le más recusó Lo que yo todavía Entonces nada Melo Cuando me la zapa Y entonces Melo Me gustaba Llegué a los 80 mil En TikTok Y me sanqué Ajá En los 80 mil Me sanqué Y yo Blanco de puta No subo Pero espere ¿Ustedes se dan cuenta Que estoy contenido En 2018 Hueón Mira la historia No, eso fue hace un año Hueón En el 2000 Yo empecé Pasaron tantas cosas En un año Hueón Yo empecé en pandemia Sí Y un huevo En esa chimbada Entonces ¿Qué? Sí, literalmente En el carré Ah, perdón En la red En la red Otache, córribalo Por favor Otache Nosotros traímos a usted Para que lo controle Huevo Para que lo corrija Papi Usted lo tiene que controlar Es el polo a tierra Exacto Ahí está el diablo Y Y el crison Literal Literal Sí, sí, sí Es un cristo mosquera Es un cristo Es un cristo Es un cristo Es un cristo Bueno Y entonces yo llegué Ey, 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 ey Ey, ey, ey Es que ahora me hice el pripra ¿El pripra? ¿Qué cosa? El migro Correlo para acá Que se está tapando Asprilla, dele Entonces pues marica Yo me estanqué Yo me estanqué Bueno Y ahora qué hijo de putas Porque yo solo Me quedaba en la Sapa, sapa Y la gente ya comentaba Ya Ya Bro 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 Está bien, ¿no? Ya como que hay que cambiar De contenido, ¿no? Y eso es muy típico Siempre hay que cambiar Todo el tiempo Evolucionar Porque si no El que no evoluciona Ahí se queda Se muere Se muere Se muere Es verdad Eso es así Toda la vida, papá Toda la caraja No pregúnteles a esa marica Que el que se ha adaptado A mí me ha tocado adaptarme Absolutamente Tóvame acá haciendo podcast Con cuatro maricas Andate Mentira 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 Pásame la escoba Pásame la escoba Ey, ey, ey Honor Tengo la lesión de Falcao Ey, verdad Te lesionaste Ey, verdad Contale a los muchachos Ey, muchachos Saben que Este pesca de lesión Me lesioné feo Familia Imagínense que estaba Juego jugando fútbol Pa, pa, pa Metí una rosa Saben que no puedo jugar fútbol Soy de los mejorcitos Que hay a nivel Nacional Entonces Cristiano prácticamente O sea Con esta lesión Yo eran los amantes Del fútbol bueno Espero que igual Pronto volverían las canchas El caso fue que me tiraron A la redora Se me quedó el pie enganchado Pa, tan Y chao Rotura del ligamento Cruzado interior Ay, cono ¿Cuánto me de fuera de las canchas? Papi, como un año Entonces le cayó el contrato Se me cayó el contrato De Real Con el Real Madrid De Barrancó de Bermeja No, no, tenía ahí Ahí Estaba a firmar los nombres No, madre Exacto Ya, no Ya estaba pregrabada Faltaban exámenes médicos Weón ¿Qué? Faltaban exámenes médicos Ya había pasado todo Digiport FK Vlogs Pero aquí andamos Parceros Cumpliendo con Con nuestra hermosa presencia En este podcast Que aprovechamos Para decirles a todos ustedes Y recordarles Que estamos en Instagram Y estamos en YouTube Esta semanita Subimos el podcast Completo la semana pasada Junto a JH Y subimos tres clips Los mejores de cada De esa hermosa transmisión Que hicimos Nos pueden seguir también En Instagram Que ya estamos muy cerca De los dos mil Hablamelonea con doble A Buen adores Si pueden dejar las redes Ahí por favor Muchas gracias Y a todos los que estén Subiendo historias Y etiquetándonos Vamos a repostear En la cuenta De Hablamelonea En este preciso momento Muchas gracias muchachos Subanís El podcast Y me escriban Arroba Hablamelonea Y lo repostamos A todos Y listo Y gracias por el apoyo La buena loquita Si en serio Se les quiere los reales Hijo de puta Emocioné 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 No a la grosería No a la grosería No a la grosería No a las groserías No a las groserías Perdón Perdón Bueno la papa Y entonces Entonces Yo me sanqué Y yo Uy ¿Qué hago Marica Mamá No ya El sueño americano No mamá Entonces pues nada Lo que hice fue Hacerme otra cuenta La sapa La sapa ¿Por qué con tanta sapa? Porque no había la sapa Con una sola ¡Vete por la sapa! Ah claro Yo puse asa Que me dejó Y fueron cinco Y yo a ver Soy gonorrea Entonces nada Marica Cuando me dejó Yo la subí Antes de la sapa De esa cuenta Antes de esa cuenta En Instagram Antes de esa cuenta En TikTok En Instagram Tenía tres mil seiscientos Y ahora por la sapa Que fue como la verga Ya lo que estamos ahora ¿Cuánto es esa? Doscientos Doscientos veintipico mil ¿Cuál fue tu primer video en la sapa? Como tal la sapa Un video de bromas con mi amigo ¿Cómo fue poner la broma? ¿Haciendo qué? ¿Qué? Pero es vicioso de verdad No No le decimos al amigo vicioso Porque el primer video se trató de eso Entonces íbamos caminando Y no salían bromas Yo me reía en todas las bromas Lo pueden ver en mis redes de sacas Claro, claro Arroba 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 Entonces marica Yo no conorrea No nos salen Yo me río mucho Pero la idea ya era hacer bromas Cuando fuimos Y una señora Ahí ya estaban cerrando el centro comercial Y yo le pasé el celular Eh amiga Nos pego el valor Para grabarnos Para un video Entonces yo llegué Que mamá Aquí estoy con mi amigo marihuanero Y me iba a meter vicios Entonces que yo no sé qué Y mi amigo Mi amigo Porque decíamos que mi mamá Le decía a mi amigo Amigo marihuanero Y mi amigo le dijo Es que más marihuanero Será vos Apa Que a mi mamá Entonces fue el parche Ahí yo puse Ah no Que se vienen videos Y nosotros no Pues el video nada Cuando a las horas Y nos da ahí conorrea ¿Cuántas? No, eso Oye El video ahorita Tiene más de un millón de visitas Uy Y entonces No sé cuántas Tiene ahorita Pero conorrea Mientras El parche controlen El parche No le haga así Porque Exacto Exacto Controlarlo Usted nunca ha hablado Usted nunca ha hablado Póngalo a hablar Póngalo a hablar Ey, venga No, no, no En todos los videos Barra streaming Que está Jotache Siempre empieza con una oración No la hicimos Jotache Una oración Para que controle al niño Hágale Porque Satanás Está un dominante Póngale la mano en la cabeza Eso y va a hablar por él Hágale Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Menor Gracias a Dios Por este momento Bendice la vida De todos los jóvenes Y todos los que están viendo Bendice a Leandro La Papa Para que él pueda Ser buena persona A Peli A Guti Y al Parsa Lo pedimos en Jesús Amén 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 Porque ya era mucha exposición Y yo en Cali No era conocido De nada A mí nadie Yo siempre fui un pelado De casa Yo ni salía A mí nadie Pelado del gueto Nadie No, nada Nadie O sea Nadie me conocía Ni nada Mi amigo Si parchaba más Y lo conocían más Personas ya de parches Digamos de unidades Que de este barrio Lo conocen A mí nadie 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 Si mucho con los que estudiaba Y entonces a mi amigo Le empezaron a decir Que a él no le gustó La exposición Y él dijo Él dijo No, yo no quiero Pues no me gusta Y entonces yo Ah, bueno Entonces ahí empecé Solo Arriba Siendo las bromas Dependiendo con qué persona Grabe y todo eso Y ya Y le di O sea Eso fue antes de un video Con una gonorrea En el gimnasio Eso Bueno, me hiciste así Dije la grosería Para que me corrigera Y no me estás corriendo Por favor Y entonces, marica Mi amigo O sea Tenía buenas visitas Buenos seguidores Pero después de ese video Desde el gimnasio Con su parcero Sí, eso fue un antes Y un después No, pues fue saliendo Del gimnasio Fue saliendo del gimnasio Ve Ese video Llegó a 17 millones De visitas ¿Qué? Si es el video más viral Que tengo Yo subí ese video con él A las 3 horas Ya tenía un millón De visitas Y yo Uy, con gonorrea Pero era que Era que el video De bromas, de bromas Así Solamente que ya TikTok dijo Bueno, está gonorrea Lo merece Me recomendó Un mundo de gente Y ya de muchos países Y entonces De ahí en adelante Todos los videos Ya tenían O sea, mínimo Más de 2 millones De visitas Y era Ahí está Se puede Lo seguir A 17 15 12 10 Pegadísimos Así Pegadísimos Hasta que La verdad Pues obvio Yo no inventé La broma ni nada Pero ya mucha gente Empezó con eso TikTok Entonces ya habían Españoles Ya habían mexicanos Haciendo lo mismo Decían lo mismo O sea, a ver, no Y cualquiera lo puede hacer A mí me da igual Y bien Pero ya mucha gente Empezó a hacerlo Y se sabe que Cuando empiezan a hacerlo Ya no se recomienda tanto Porque ya hay muchos Y se complica el mercado Lo bueno es que fui pionero Por decirlo así En TikTok Pero entonces Ya eran demasiadas Hasta las maneras De los seguidores En Instagram O sea, mi manera Para que la gente Llegara de Instagram A TikTok Ah, perdón De TikTok Era decir En mis historias De sacadas de Instagram Hay más videos Y yo oía los videos De esa gente Y yo me metía En los comentarios Y decía En mis historias De sacadas de Instagram Pero no, obviamente Yo no inventé las bromas Cualquiera Este bacano Que lo hagan Pero el nombre de alguien El nombre de alguien Que lo haya copiado O sea, pero así es No, no, no Es que no Son TikTokers Así como yo No es que sean Digamos gente famosa Ya que vengan de YouTube Solamente TikTokers Que pegó como en TikTok En nuestro mundo de TikTok Y ya Ahí en nuestro mundito Nuestro mundo Nuestro, nuestro Sí, bueno En TikTok hay O sea Es un mundo aparte de Twitch Aparte de Sí, sí, es verdad TikTok es muy diferente a todo Cada red social Tiene su trabajo Su contenido preferido Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Eso Y entonces En el mundo de TikTok Bien, ahí pelado Bien, ahí pelado Bien, bien Uno reconoce a los TikTokers Y uno dice Es, Marica Es el TikTok Pero es porque reconoce a los TikTokers ¿Cómo lo reconoces? ¿Por cómo se dice? No lo he visto Ya, todos los TikTokers Se dicen igual Vean Pero mira, pero mira Leandro ¿Cómo está diciendo? Pues que Leandro Ay, no traje ese camiseta polo Qué milagro, huevón Papi, las camisetas polo Son asquerosas Listo menor Las camisetas polo Son asqueros Otachi, con todo respeto Con todo Usted no aplica Otachi, no Usted le ve bien todo Papi, relado Usted le ve bien todo Otachi Pero a vos menor Las camisetas polo Son una mierda Ey, yo amo las polos Vinos pa' Otachi Menos pa' Otachi Es el hecho de burgués Es el hecho de burgués Otachi poni un cosal Otachi poni un cosal Lecachi Ey, yo a una rumba No puedo ir sin un apolo Gas Gas Una pollita Y un manco en un apolo Y dice Uy, qué ¿Qué se va? ¿Por qué? Por ahora no te pararon bolas Pero te gusañaron Por ahora te gusañaron Por ahora te gusañaron Usted no tenía apolo Uno dice Los tiktokeros Hice una chismita Papi, te gusañó Un parter que ha izado en un tiktoker Pa' que aprenda papi Apolo Papi, la ropa Rompo Rompo Papi, rompo La ropa fundamental ¿Por qué te gustan las polo? De chiquito te gusta En barrios En Cali En Cali En Cali Yo me acuerdo polo ¿Qué va? Los pupillitos Los pupillitos Los pupillitos Los pupillitos Polo Bueno, no Bocacines 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 A mí me gusta decir así Pero si es así Es con manga larga Bocacines Qué ironía Qué ironía Usar polo Y ser hincha de la América De buenas De buenas de hoy Bueno, dejando el tema A la escrocidad de polo Aparte Entonces pues nada Era bacano Porque pues bueno Como repito Yo no inventí las fremas Ni qué hue putas Pero era bacano Era bacano ver como Como ya empezó mucha gente Con las bromas Y eso me gustaba Pero también era feo Porque pues a mí No me incomoda para nada Marica De hecho muchas ideas Yo las he sacado Del mejor Que es Bueno Lástima lo que le pasó Y lo que hizo Pero ¿Quién? Riggs Riggs Ah, Riggs ¿Qué es lo que le pasa De parcero? ¿Que quedó una niña? Tuvo un No, a la novia Una youtuber Ah, una novia Ah, durmiendo Sí, sí, sí No van a descontextualizar nada Lo que sucede es Que tiene una acusación Sí O sea Porque nada está confirmado No, pero Lástima lo que le pasó De esa acusación Porque actualmente Está desaparecido, borrado Obvio No hay condena Pero que quiera Ya salió Ya salió de la acusación ¿Qué fue lo que pasó? Con una acusación En contra de él Por un evento Que hubo hace Cuatro o cinco años Donde Supuestamente Riggs Abusó De otra ¿Claradora de contenidos? ¿Claradora de contenidos? Se llama Nat Campos Supuestamente Igual todo está en tela de juicio Nada está comprobado Este Pero igual tiene una acusación En contra Y al parecer Sí hubo hechos Que pudieron relacionarse Pues La gente está poniendo Que le dieron condena Tres años Y que está confirmado Pues no sé Eso dicen en el chat No sé Yo sé que le están Bueno La cosa es que es triste Es feo porque Él es un ídolo Por lo menos de la broma En cuanto a un ídolo Era muy bueno Era muy chistoso Era muy chistoso Era muy bueno Y él empezó en Vine ¿Cierto? En Vine Yo pillo las bromas Que él hacía dentro No, él es el mejor Es que un panochón Que no sé qué decir De hecho Yo lo he dicho Yo en Instagram Una vez decía Y yo dije Toda de Riggs Y también Prankedy Prankedy tiene bromas Ya bueno O sea que chimba Y ver como todas las bromas También empezaron Con el formato en TikTok De que uno Dice alguna maricada Y alguien atrás Lo mira Es chimbita Y ya empezó bastante fuerte Pero lo maluco Ya eran los comentarios Porque como ya había Bastante gente A mí me etiquetaban Todos los días En videos Eh, le está copiando Y pues no Las bromas ya se creaban Y viceversa Pero Otachi No hable tanto weón Que le interrumpa a Leandro No hable tanto Listo Dale No hable tanto a Leandro No hable tanto a Otachi Que es que está marcando con Leandro Sí, sí No hable tanto a Leandro Sí, sí No hable tanto a Leandro Entonces nada marica Ya se volvió una cosa Luego un mam Ya verificado Hizo Y la gente En los comentarios Toda era Eh, ta, 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 ta Entonces yo no Yo no decía nada Porque qué hueviputa Yo no creía nada Pero pues Sí, decía No sé Era muy similar todo Y así nos fuimos complementando Papi Y hasta que hoy en día Ya fui cambiando el contenido Ya no son solo bromas En la de la zapa ¿Cómo definiría usted su contenido actualmente? No, soy yo, marica Soy yo grabándome Y con mi forma de ser Bobada Como un día a día ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y usted por qué desprestigia el contenido de los ganaderos? ¿Y usted qué opina el contenido de Leandro? ¿Usted qué opina el contenido de Leandro? ¿Usted es un bobada? ¿Bobada? ¿Usted tiene nombrando todo el tiempo a Satanás? Amén Es para abajo, es para abajo Amén Es para abajo, es para abajo El señor Satanás entregó el alma de J.H. Bueno, contanos J.H. ¿Qué opinas? ¿Cuándo lo viste por primera vez y todo eso? ¿Cómo fue? ¿Qué opina cada uno de nosotros, J.H.? A ver, empecemos por partes ¿Qué opina de Paisa? El Paisa ¿Verdad que estoy tú en Disney? Sí ¿En qué serie? ¿En qué serie? En 11, en 11 ¿Y dónde grabó eso? En Argentina ¿En Argentina? Sí ¿Y allá viví y todo? Viví y todo ¿Y allá le dan la comida o qué? Todo, y me pagan re bien Ah, pero eso que digamos es un lugar especial para los actores ¿O usted vive afuera y no va a parecer de grabación? No, no, apartamentos en la ciudad, en Buenos Aires Ah Pero bueno, ¿qué opinas? ¿De opinas de cada uno? No, pues el que el Paisa no sé No sé, porque apenas lo conocí ayer Pero, pero Pero el contenido Primera impresión, primera impresión Primera impresión ¿Qué piensa? ¿Qué piensa lo que ha conocido? Que es bien, sencillito, sencillo Ok Es de mí Cuidado con lo que va a decir Que, que es bien Eso No, no, no Sinceridad Pásame ese bate Pásame ese bate allá No, no, no Sinceridad que Que no tiene que creer a todo lo que la gente le dice Atrevio Eso, eso tiene nombre y apellido Tal vez, o sea Que Saigú Que Saigú le dice algo y le cree ¿Qué le dijo Saigú? O sea, no, no Usted está volviendo a meter a mi mujer Pásame, pasame No, no, la trapera Pásame la trapera Leandro No, 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 no No es que el Saigú le dice Que yo le doy un beso allá Y él de una pegada ¿Se lo cree de una vez o qué? No, eso fue verdad Eso fue verdad Eso fue mentira Papi, o le crea a mi mujer O le he creado a usted Y la verdad le crea a mi mujer No, pero usted Yo soy un hijo de Dios ¿Cómo es que usted le dio un pico No, pero es que Saigú es muy mentirosa ¿Me está yendo mentirosa de mujer? Sí, sí Porque ¿cómo ya salir con ese cuento? Espera, que te apagaste Se acabaste de pote Espera Espera, apenas apagué Espera Hoy duerme donde un vecino Sí, hoy aquí no duerme Pero usted es bien Pero usted es bien ¿De Guti? ¿De Guti qué opina? ¿De Guti? No, Guti Me caía bien hasta que Le dio en la cabeza a Leandro Ay Porque eso no se hace Eso no se hace Amigos antes que falda Eso es No al boteo Amigos antes que falda Salud, salud, salud Salud, salud, salud No al boteo Salud, salud, salud No a los cajoneros como Guti No apoyo lo que Guti hizo con Leandro y punto De acuerdo Por mí lo condenaba a 50 años de cárcel Oh Sin misericordia Ay, Dios mío Hablamos después de eso Hablamos después de eso Pérez, Pérez J.H. ¿Qué opina de la papa? ¿De la papa? ¿Cómo que la zapa? ¿De la papa? ¿De la papa? De la papa, no Él es bien Él es el ñaño Ñaño Él fue el primero que conocí El primerito El primero de todos En Cali El primero No, el primero de todos ¿Cómo así? Claro ¿Y cómo me conocieron? No sé Que salimos Estamos Yo estaba en el stream Y me dijeron Entonces yo me metí a la vez de J.H. Y pues toda la gente en el stream Eh, metí a Leandro Metí a Leandro Metí a Leandro Metí a Leandro Y cuando él me metió Él me metió Y nada Y pues llegaron bastantes personas Y él dijo Y dice que Ey, ¿por qué llegaron tantas personas? Lo voy a bananear Que me está hackeando Qué putas Qué putas Y yo le dije Es que para grabar Pero la verdad La verdad Nunca pensé que fuéramos a grabar de verdad O sea, yo pensé que me estaba No, yo dije O sea Yo dije No, no Nunca me lo imaginé Cuando nos vimos y grabamos Esa fue la final La final del Cali Pero la ida Nos vimos y nos vimos el partido allá Luego fuimos con unas evitas Ah, sí J.H. con unas evitas J.H. con unas evitas J.H. Ah, ya No sé que el güero J.H. ¿Se acuerda que mi amigo estaba con unas evitas? Pero es J.H. ¿Vos estuviste con unas evitas? No, no Yo no estuve con evitas No, no, no Jevitas no Jevitas insanas Ay, J.H. ¿Cómo evitas? No, yo soy sano Pero es que David Con evitas no es insano No, no es malo No todo tiene que ser El doble sentido Claro Es normal Claro, J.H. Pero tú estuve con evitas O sea No, no Pues estuve ahí Pero normal No, no Melo, melo Normal Entonces yo subí historias con él Y luego me preguntaron Por ejemplo Wes me llamó Y te puse a que hablaras con Wes Luego empezamos Y tan, tan, tan Luego que este otro amigo Así nos fuimos relacionando todos Y hoy en día Ayer estábamos comiendo todos Estábamos comiendo todos O sea Se unió el parche Y ya Y ahorita andamos en Medellín Sí, en Medellín Moro Dejamos Dejamos el B Los caleños a un lado O qué O hicimos Cali El Cali Y los demás No hay que representar Siempre hay que ver Eso es listo Cali El Cali Y los demás Lo que usted está diciendo ahorita Caleños versus qué Caleños versus Paisa Vamos a ver Pues quiénes son los caleños Aquí en el chat Que digan Cali Ve, Cali es lo mejor O sea, ¿por qué dice que Cali es mejor? Porque Cali es lo mejor Y puntos ¿Pero por qué? Porque allá se encuentra de todo ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Puerto Principal ¿Qué más quiere? Mujeres 360 Acá también hay mujeres 360 Ahorita vamos para el tesoro J-H Y ya Me consigo novia En el tesoro hay más chimbitas que en Cali En los dos En los dos En mi edificio hay más chimbitas que en Cali Eh Eh Es verdad, es verdad No, Cali es Cali Y ninguno de los dos equipos grandes De ahí va a la B Ah Papi, que yo sepa Y tenemos el metro Que yo sepa ¿Qué tal el metro en Cali? ¿Qué tal el metro en Cali? El mío Cali Cali, la ciudad Cali Como Ciudad América y Cali Tienen más estrellas que Nacional Y Medellín juntos Sí, sí Entonces ahí Pero es que el fútbol no es de estrellas Ve, ve ¿Y cuántas libertadores en el...? Entre los dos Nacional tiene más Que entre los dos Sin llorar Sin llorar Sin llorar No llores Bueno, bueno, bueno Y la novia de Peli es de Cali Ah Bueno, eso es un punto Eso es un punto Vea Lo único bueno que tiene Cali es Sarai La novia de Peli es de Cali Ya y se me callan Y punto Ahí Otachi, hágale No vuelva, no vuelva Leandro Otachi, que no vuelva Pero la novia es de acá, papá La novia es de acá Y las de Guti son de acá Y las que Leandro ya va a farrear son de acá Las que Guti se gustan ellas son de acá Porque le vienen a buscar paisita Ah Bueno, sí, sí, sí No tiene nada de malo tener mi jevita en Cali Y tener jevita en Medellín No es la primera Ley de fronteras Ley de fronteras Una por municipio Amor, una por la frontera Listo, ya Exacto Otra vuelta Otra vuelta Bueno, a ver Eh, Leandro Ya que hablamos, marica Cómo inició todo De Lolazo 3000 Sí o qué Eh, cuénteme Cuénteme a mí A nosotros A ellos Cómo le pegó la fama, weón Cuando usted empezó Yo no me siento famoso para nada No me siento famoso Bueno, pero cómo le pegó O sea Pero a ver, vea Usted antes Escúcheme Usted antes, papi Usted salía de su casa Y usted no lo conocía al putas Ah, no A mí me miraron te feo Claro Ahora sale de su casa Y le piden fotos Algunas personas Eso es reconocimiento A nivel social Pues digamos Reconocimiento de TikTok Por eso que le piden fotos Que lo busquen para campaña Es chimbita Pero tienen cosas buenas Como cosas malas A ver Por ejemplo Viejas Uno nunca sabe Porque están Porque, o sea Yo repito otra Yo no soy famoso Ni nada Pero hay viejas Que se pegan de nada O sea, hay viejas Que se pegan de nada Pero eso no cree Que es por uno O por el interés De la Sí, o sea Una yo estaba en sushi Estaba comiendo sushi Con una Con una jevita insana Yo estaba Yo estaba comiendo sushi Con una jevita insana Y normal O sea A la vieja Yo le escribí Cuando tenía como 12 mil seguidores Y me respondió Cuando tenía como Yo no sé cuántos ya Y no Y le invité A cama a comer sushi Que yo no sé qué Y cuando estábamos comiendo sushi Ahí la jevita insana Dice Ay, nos tomamos una foto Y la subes a tus historias Y me etiquetas Por favor Para que me lleguen seguidores ¿Quién? Literalmente Mira, es casi Literalmente fue así Y yo Sí, Marín que estaba muy rica Uy, usted es un idiota Usted es una historia Sí, lo dice Uy, qué medio Pero estaba muy rica Pero coronó No, se lo besó No, papi Una historia no vale eso Una historia no vale eso Una historia no vale eso Papi Pasando siempre La otra vez Estaba haciendo un stream Con una que supuestamente Me gustaba No, pues sí me gustaba Mamazota Pero Y no Y remelo todo Y la pelada así Y yo le dije Es que bueno Y yo me gustaba Y me dijo Es que Ay, sí Tú también me gustas Pero me gustan más bandidos Llega a mí Decime instalarme en el stream Para que me lleguen más bandidos ¿Qué? Así, así ¿Se lo copió? No, ahí sí no Ahí sí no Ahí sí no Muy bien Ya aprendí O sea Puede ser tonto Pero me acuerdo Claro, un idioma Otachi ¿Usted cómo le vio con las bandidos? No, yo ¿Usted no ha tenido novia nunca? Casi tengo una Pero no No, no, no 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 Nunca la veía Vea, lo de J.H. fue que Él le contó el podcast pasado Que se estaba enamorado De una mona Pero una mona O sea, J.H. le usan rosadas Pero mona Como Daniela esa Daniela Arango Como Anil Arango Porque se enamoró de Daniela Arango Y Otachi Daniela Arango El caso es que Él le mandaba noticas Con un man Con el mensajero Y el mensajero Se la golió El mensajero Se le cuadró la jevita A Otachi Y como yo soy todo un poeta ¿Qué le decías? ¿Qué le decías una de las cartas? Yo le decías Cada vez que te veo Veo esos ojos azulados Y es como si yo me pierdo En el océano de ti Muchachos Anoten Papel y lápiz Papel y lápiz Ay, hijo de puta Tú eres Tú eres Esa llama Que encendiste En mi corazón Y cada vez Que siento que se apaga Tú vienes Y le das aliento Ay, hijo de puta Se los damos en 3, 2, 1 Tiempo Vea, vea Papel y lápiz Anoten Ahora un poema de Alejandro No un poema de Alejandro Poema 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 Así nunca ha sido de poesía Pero sí es alguna frasecita Tínala Tínala Vea, entonces Leandro ¿Qué más te puede Con chivita interesada? No, no siempre pasa Bueno Como yo digo Se pegan de unas cosas Me pasa mucho Ay, vamos a grabar Tirito Lo de las historias Así como eso Y es aburriorcito Y pues de hecho Uno nunca Uno no sabe distinguir Y eso que estoy comenzando Jue de puta Porque uno ahorita Todavía no es nadie Pero me imagino Más adelante No sé cómo le habrá Tocado a Paisa Con la vida O sea, me te voy a tocar Una así ¿Alguna interesante ha tocado? Sí, un montón Como los lobos Y más que viene Y más que viene De Dignal Paisa Ajá Una que recordé mucho Marica Ah, no, la que yo conté Del peladito que me iban a meter ¿Qué? ¿En serio? ¿Un hijo? ¿Dónde trae un peladito? Un hijo Ay, godo Ay, nena Yo conté eso hace poquito No me acuerdo de dónde Ah, ya sé Ya sé dónde lo conté En un podcast Que no ha salido Habla melonea La primicia Ahí iban a meter Un niño hueón Sí, hace años Hueón, a ver Hace años, hace años No, es una historia Que lo podemos dejar Para Sí, para Para otro podcast Sí, sí, claro Paisa No, el Paisa El Paisa El Paisa El Paisa No, yo no soy papá Yo soy un papacito Eso sí Pero papá Paisa ¿Papá? ¿Usted considera Papacito? Sí, claro ¿Usted quiere el más bonito De todos? No, pues yo no soy gay Pero No, pero es que no es de ser gay No, no, pero De todos los que habíamos aquí Sí Pues yo No, no, no Usted lo cuenta 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 Mire, luminos guay Veale Una sonrisa personalizada Esta nariz Que Esta nariz Le metió Le metió Le metió No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo tengo unos amigos Que le envían a la nariz Ojos claros, mijo Todos claros Claro Ve, pero sin contarte a vos ¿Quién es mal pinta de nosotros? ¿Quién es mal pinta de...? No, es que eso está duro Es que Todos somos igual de feos Ya, los cuatro Para no pelear No, no Chala, pero no Uno, uno, uno Uno, uno No, es que Todos me caen bien Y no No, no Pero no porque me caen bien Sino por lindo Bueno, bueno Vamos a ver El Paisa Tintín El Peli El Guti Y esto está difícil Esto está reñido Dale, dale Que te va a las weas Acuérdate Que se pone nervioso Por favor, dígalo No, nada, nada, nada No, no, no Que lo diga, que lo diga Decilo, decilo No, no Hueco ya, hueco Hueco es más pinta Va, Tacha, ahí está la puerta No, no, no Ahí está la puerta Leandro, ¿sabes? No, no, no Sí, sí, sí El Paisa ¿Qué? Claro que sí Claro que sí Sí, sí Va a salir Me está mi narcisismo Sí, señores El Paisa No, la verdad Lambón, Lambón, papi No, Lambón no Lambón no El Paisa es el más pinta de todo Papi, Lambón Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vaya dormado en el Paisa, hágale Dormado en el Paisa, hágale Vale Es que mi sueño es ir a Disney Y hoy tiene los contactos Lambón, papi, Lambón No, no, fuera de Disney No, es el Paisa El Paisa se me ha pintado que hoy soy Con todo respeto Vaya su nariz suya Pones tu nariz en la cámara Pones tu nariz en la cámara, piro Me va a salir a mí el nariz No, yo sé que la mía es grande y aplastada Pero la tía es grande y puntúa No, 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 diga a la Paisa que le dé posada, hágale Paisa, se le va a dar dormida Diga a la Paisa que le dé dormida, hágale Ya, ya, pero yo estoy diciendo la verdad, ¿o qué? No, no me estás diciendo la verdad, parcero No me estás diciendo la verdad, parcero Perdóneme, perdóneme No, no, diga a la Paisa que le dé posada Se codió, se codió, se codió, se codió O sea, en mi casa Se en demonio, se en demonio Se en demoniado Se en demoniado El rezalo, rezalo, rezalo Satanás, por favor Permite que Jotahe para volver a la normalidad Amén Jotahe, tú estás diciendo Jotahe, tú estás diciendo Jotahe, tú estás diciendo No, yo estoy molestando, Guti Guti, que yo soy peli Él es Guti Sí, sí, yo estoy molestando Ey, yo no cuento una broma Ay, me va a oler a mí que no cuento una broma Sí Se acaba el podcast Jotahe No, no, se acaba el podcast ¿En serio? No, y llamamos al portero también Porque le llamamos al portero Y lo cascamos entre los dos Y le dije, ey, no El de la piscina me metió a la casa El de la piscina me metió a la casa Se metió el rope de lagarto Viene el portero con el changón Estaba chequeado con eso No, no, yo es molestando Eso espero Eso espero Pero bueno, a ver Voliendo al tema Voliendo al tema del bandidaje Caballero Leandro Yo quiero que cuente aquí Menos que se le ha contado Pero yo quiero que nos cuente usted Cómo votó cachucha Oh, shit Cómo debutó profesionalmente Sí, sí Debutó profesionalmente, papi Que el profe le dio la confianza Debutea Que lo puso titular Bueno, yo he contado en primera vez Muchas veces Pero bueno, aquí dos putas Pero no lo ha contado en ¡A una melonea! Mi primera vez Fue a Cana De no uno al diez De no uno al diez ¿Cómo fue? No, diez Diez de diez Diez de diez Pocos pueden decir eso Sota, mamá Sota, mamá Sota, rica ¿Cómo se llamaba? Uy, no Era ucraniana ¿Era qué? Era ucraniana ¿Sí o qué? Sueca 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 Movos, azules, mona Qué exótico Derecha Mayor Que yo por un año ¿Y dónde la conoces? ¿En Cali? Sí, en Cali En Cali El papá trabajaba allá Que la tenía secuestrado No, ella fue gomelita Gomelita como ella sola Imagínate que ella Ella tenía su fortuna ¿En Cali? ¿Y qué? El papá vivía en Cali Sí, de trabajo Tenía su camioneta Su apartamento Y yo 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 El chimbo Perdón 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 El Otache Controlalo Huevo El yuppie El yuppie Pero ve Con qué rara se salía No papi Yo le decía Vamos a darnos el sábado Le decía el lunes Que no hubiéramos el sábado Y me decía que sí Marte, miércoles fue Sí Viernes, sí Y el sábado Se perdía Chao Tenía otro Se perdía Y aparecía el otro día Como si nada Hasta que yo me lo enojé Y yo no Ya me lo había hecho muchas veces Y yo no La chimba Que yo no sé qué Que ya nunca más Cuando me dijeron Que ven a mi casa ¿Qué? Salgo corriendo Gracias a Dios Condones El problema es que Se había jugado La América Contra el Cali Ay Y Ustedes creen que era un polvo Que Ustedes creen que era un clásico Que era un polvo A la América Sí Era el clásico Y papi No, y yo ofendido Porque la América FECA, Leandro FECA, Leandro FECA No, no, no Eso es el contrario Será huevao Leandro ha huevao Leandro ha huevao Mi mechita nunca más Mentira En cambio Todas bandidas Y papi Bueno, es verdad Y tu mechita te hizo llorar Cuando te fuiste a la B ¿Cuál es mierda? No, 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 no Me hizo Me hizo Me romper el corazón Me hizo Me romper el corazón Me romper el corazón Y entonces Y entonces papi Nada Hablaba con ella Tan, tan, tan Ya, melo Fue con Shrek Ahí de fondo ¿Verdad? Shrek Sí ¿Sabes? Me acuerdo Fue un año vicioso Entonces creo que fue el 2020 El 29 de febrero Del 2020 Porque fue un 29 de febrero El 2020 fue vicioso Sí, claro Ay, maria, yo ni me di cuenta Bueno, así entonces Entonces fue ahí Entonces yo Epa, melo Hazaroso Cuando nada, papi Una chimba Ella me Ella me chichó a mí Obviamente Tenía experiencia Se veían los sábados Con otra persona ¿Adivinan con cuántas personas Había eso de ella? Según ella Bueno, según ella 18 Más de 10 ¿Adivinen? 12 20 ¿20? ¿Cuántos años tenía? 17 ¿Qué? ¡Ajue la follona! ¿Dónde está Melis? 17, 17 No, ya tiene novio Yo no estoy preguntando Por el novio, parcero Yo no estoy preguntando Por el novio Es un amigo ¿Qué opinas de eso, güey? Una niña de 17 Que tiene 20 kilómetros ¿Y qué es 20 kilómetros? ¿Qué ha estado con 20 kilómetros? Para mí no es malo Para mí no es malo Porque pues la pelada Disfrutar de su sexualidad Mientras se cuide Y todo bien Mientras se cuide ¿Qué opinas? GG 2K GG 2K 2K Somos 2K 2K y reales, muchachos Muchas gracias por el apoyo Pues gracias, malparido Gracias Gracias a los 2K y reales Qué bendición Que millones los bendiga Les quiero mucho Y ánimo, ánimo Los que están poniendo GG en el chat Aquí en este canal No existe la palabra GG ¿Listo? Existe la palabra W ¿Listo? Entonces en vez de poner GG Es que en W en el chat Por favor y muchas gracias Entonces W Qué bueno, muchachos W Párenle holas A toda la gente que acaba de entrar Les recordamos que tenemos Nuestro canal de YouTube A la Melonea Tenemos nuestro Instagram Ahí uno de los mods Les va a estar pasando Las redes sociales De nuestras hermosas plataformas Subimos la semana pasada Tres clips Y el podcast completo De la semana pasada Junto a JH Y vamos a subir Los mejores clips De esta transmisión No se lo pueden perder Sí o no Clips lunes, martes y miércoles Muy importante eso Los viernes se suben El podcast completo a YouTube Que de moderadores Por favor me colaboran Mandando el canal Del podcast al chat Y lunes, martes y miércoles Los mejores clips Salen en el canal de YouTube Muchachos Recuerden que estamos reposicionando Los que más nos etiqueten En las historias de Instagram Entonces ahí estamos pendientes Y la mala para el que le tiró el papel Ahorita a JH En la piscina Amigo Leandro La Papa Un parcero le dice a usted Que una vieja Le gusta a esta vieja Es Intocable Pero espere Vamos por partes Continuemos Entonces como fue Cada uso de calo violón Fue 20 contra 0 20 contra 0 Si bacano Me gusta la vida experimentada Porque saben más Y no Duro, duro, duro Me gustó bacano Y la pelada me cae demasiado bien Pláximo Carita tiene novio Pero maestra A mí me gustaría verla Pero a ver Fue solo una vez Pero a ver Fue solo una vez Repitieron Cómo me dejaron de hablar A ver Cuente pues la primera ¿Cómo fue? La primera Nada Yo estaba ofendido Porque la América empató Con el Cali Y me iba con rabia Culiá lo salvaje Y yo ni quería ir Porque se ha ofendido Jugamos con uno más Todo el partido Y empatamos Y eso que de chimba Fuimos a haber ganado También al final Pero no importa Cierra Como te comisé de gol No importa Luego al final Seguimos parchados Todavía me acuerdo Y me da rabia Pero Entonces yo no No quería hacer nada Mi hermano me dijo Ay, qué putas Entonces fui Yo no tenía condones, papi ¿No? No Y entonces yo llegué Ella me comió a mí O sea, literalmente Ella tenía Sua gente Ella tenía Ah, bueno Obviamente 20 personas a los 17 años Porque tenía una vida sexual La actividad y anda con condones En la cartera Lástima que solo tenía uno Pero bueno Pero bueno Lo mismo se le digo Ay, papi Lo volteaba O sea, él lo quitaba Y lo volteaba Claro Usted el primero Lo voltea Lo voltea Y vuelve Y vuelve Lo escurre Claro, lo escurre Bueno Entonces yo llegué A donde Ese chino no sabe Muchachos No tiene No escurre Papi lo voltea Lo batea Esa gente que se viste con Polo Esa gente que se viste con Polo Es que viste con Polo Ah, como casillas Sí, hubiera traído mi Polita Para representar a Flow Polo Ey, Polo, Ralph Lauren Lo amo Ey, ey, ey No, pues que eso no Lo vamos a pagar Ah, sí, qué pena Aquí estoy Mi correo Bueno, entonces papi Normal, remelo Yo llegué al apartamento de ella Llegó la vieja Bajamos Y yo estaba como Una perrita inocente Yo Yo era una perrita inocente Era Entonces iba caminando Y ella no Y ella ya experimentaba Entonces nada Íbamos Cuando yo Íbamos llegando al apartamento de ella Y mi hijo dice Ya Dije Me chicharon Cuando abrimos Abrió la puerta Y me dijo Vaya ya A la cuarto de ella Que no hice la bulla Porque estaba el hermano O sea, puse al hermano a perder Prácticamente Roncor Roncor Roncaste Te chiché la hermana A todos nos han puesto a perder ¿Cuántas veces te habrán hecho lo mismo? Acá Cuñal ¿Qué? A mí me ha Roncaste Roncaste Guti te puso a roncar La hermana La hermana Y la que le gusta Increíble Eso es un reposeado Dos veces te abrigas Dos veces te abrigas Roncaste Te puso a roncar Por si no sabía Guti se besó a la hermana Alejandro ¿En serio? Jaila Ambar así todo así No, ese Guti no es serio No Hay que estar reposeando gente Me perdí O sea A ver Te veo Continúa Entonces como te empacaste a monota Entonces yo llegué al cuarto de ella Así como Es que es un ciclo Así como te ponen a roncar Pones a roncar O sea Así es la vida Entonces yo llegué Y llegué al cuarto Y yo dije Y yo bueno Entonces luego ya llegó Dentro del cuarto Así asomó así Izquierda Derecha Y cerró la puerta Y le puso la llave Y yo Padre nuestro Que estaba en el cielo Me violaron Y entonces yo nada Pusimos una película Me trae nostalgia Chimba TREK TREK Sí, sí TREK Ahí La cama De la culo De chimba Acá Si usted ve TREK se masturba Y entonces Melo papi Empezamos Y era chistoso Porque yo me sé Toda la escena Y las canciones de TREK Y los diálogos Y yo sabía Qué decir Y en mi mente Yo Mi mente ya estaba Ahí andando Y yo Ay melo Pero pero Acá no Y fue una chimba Fue una chimba Ay yo nunca me olvido La ver Otavachi Otavachi Dentro de un anuncio De matrimonio ¿Qué? Dentro de un anuncio Y la gente está Haciendo anuncio Anuncio Ajá Entonces está Diciendo Leandro Abuelo mío Abuelo 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 Epa Y entonces yo llegué Ahí pues En la previa normal Y yo le dije Es que Nunca me olvidaste Sabes Yo le dije Es que ¿Tienes fondones? Y ella me miró Así Sí No yo dije Debuté Ahí llegué Gracias Profe Gracias Buena oportunidad A rato De entrar al campo Bien Satanás Espérate que ya Deben de haber salido Las alineaciones De la media Si salieron Podemos verla En vivo en directo Ahorita vamos a tocar El tema América Papi Relaje las tetas Continúe Aquí estamos Está bien Y entonces Llegamos Y la vieja Nada Una chimba Sube acá en el acto Me gusta mucho Me gusta mucho Y ya Y luego Es lo que más te gustó Uno te la chupó Sí 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 O Los movimientos curvilíneos O los besos O el pre Dígan que un callero no tiene memoria ¿No? Pero Entre todas Cuántas suecas pueden haber en calles Ey marica Es verdad Ey chavo Ey nos llaman Sin nada más Ay mea Yo no había Caído en cuenta De que La doxiaste duro La doxiaste duro Ella nos dijo La nacionalidad La doxi Ella nos conocía Ella nos conocía La doxiaste duro Ya puedes ver Las nominas Cuánto aquel chat Encuentra el usuario No 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 nos pongan eso Ponga Suecia Cali Suecia Cali No 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 creo Suecia Cali De repente hay varias Uno nunca sabe Yo solo conocía esa Pero uno nunca sabe Bueno continuamos Y entonces Es que la ahorita Es que la ahorita No Y entonces La juita Nada Melo me gustó Suocano Melo Chimba Chimba ¿Profero dos veces o No dos veces La segunda vez Sí casi no me gustó Y la brillada de J.H. Yo casi no me gustó Nunca Nunca Usted es virgen Usted espera hasta el matrimonio Hasta el matrimonio Yo creo que yo muero así Saco la película Muerto por virgen ¿En serio? Muerto por virgen Virgen a los 40 ¿Cómo es que era? Virgen a los 40 ¿De verdad J.H.? No Tienes que chichar con alguna Pronto Otacio ¿Cómo te va a perder esa experiencia En la vida? No es que yo soy un ser espiritual No carnal Como Leandro Ah ya 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 Entonces soy un ser espiritual Otacio Sí ok Ok Leandro Usted lo pierde Usted lo pierde Usted lo pierde Usted no tiene nada de malo Usted lo pierde J.H. Es un placer O sea que ninguno de nosotros Va a ir al cielo Si no se arrepiente Lo intentaba Arrepentámonos Vamos a sacar Una sesión El confesión El confesionario J.H. Ok Y van a Y voy a De invitado Voy a empezar el pack Seguirte ahí va O sea usted va a ser Un confesionario O sea ser el padre El que confiesa A los streamers Sí El que me confesó Para mi primera Corru... 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 El que me confesó Para la primera comunión Era culo de corrupto Algo no raro No amigo de mi hermano ¿Por qué? Y me dijo Es que Cuéntame Has pecado Y yo sí Ah bueno Confesado Ya Sí 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 Oye Oye Yo tengo una pregunta Literal Culo de corrupto Para caer a lo que va A lo que va Algo no raro Así que sí ¿Sabes que me hizo La imagen mental Perro? Yo no estaría En la cabinita Sí Ah bueno Se puede ir Estás perdonado Los padres nuestros Y una Eva María Chao Oye Oye Pero venga Yo me imagino que Todas quienes hemos confesado Si o que ustedes Alguna vez le han llegado A confesar al padre Que usted volvió paja Yo no me confieso Desde mi primera comunión Sinceramente Es la única vez Que me confesaron Pero usted nunca le dio El padre Yo volvié paja No Nunca Yo nunca me he confesado Yo le dije Yo una vez ¿No? Una vez Una vez me sentía muy mal Una vez me sentía muy mal Porque le robé Como 20 lucas A mi abuelo Que tenía ahí en el nochero Y me lo gracé Yo tenía un parcero Que le robaba La tarjeta de crédito No pero la tarjeta Al abuelo ¿Qué? Para comprar Gemas de Clash Royale Uy no le creí Le robaba La tarjeta de crédito A la abuela Verónimo Hijo de puta Con la tarjeta de crédito Con la tarjeta de crédito Con la tarjeta de crédito Una vez llegamos O sea Todos nosotros Me lo ven cuando llegamos Mira mi nueva legendaria Orgulloso Y luego se lo devolvió ¿No? Y usted luego Nunca le devolvió Así con algo En esos 20 mil No 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 Mi abuelo falleció Antes de que a mí Me empezara a ir bien Mucho más Cosas que pasan Cosas que pasan Leandro Entonces después de esta Esta ¿Qué? ¿Qué chingas, papi? ¿Qué chingas, ojo? Ve Leandro Después de esta bandita Que pena Después de esta Hey, Gigi muchachos 3K Gracias W 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 Va a ser el siguiente en el canal de Fecablos El canal de Fecablos El canal de Fecablos Ey, Leandro, venga Era rosadita Ey, que ganas fregosa Si era mona esa arca, obviamente era más rosa Que tosí Porque es muy raro que una mona y azul la tenga negra Ey, ey, ey Que la tenga morena Pero si sabes que las negritas No hay racismo No hay racismo Me ofendí, Guti Yo no fui nada contra Bogotá Pero miren, miren Morenita Era bien Era rosadita, rico Un día eso se debe llamar un podcast de vaginas Y definir cómo es una vagina perfecta Papi, ¿sabes? ¿Sabe que las feministas de TikTok nos van a meter una fona? La hijueputa, es que ustedes están imponiendo Cómo te dicen una vagina Es cierto, es cierto Nos hacen un hilo en Twitter Es más, nos van a hacer un hilo en Twitter Pero los que yo saco, no reves Aquí una mona que le saco eso oscuro Como a decir eso, güey Es difícil Es difícil ¿Sabe que es difícil? No, no, no He estado con algunas ¿Cuántas? ¿Cuántas y cuántas son por parte de Leandro? ¿Cuántas sigo yo en Instagram? Yo siento que el Guti entró a mi Instagram No, no, no ¡Vean! 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 ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Yo quiero! ¡TITO! ¡Puta! ¡Ah! ¿Qué por qué esa güey está aquí? ¡Cállate! ¡Ah! ¿Por qué esa güey está aquí entonces se luce? ¡Se luce! ¡Párate! ¡Téneme, teneme! ¡Téneme! ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Sóltame que me ha estado bueno! ¡Sóltame! ¡Sóltame que nos rato! ¡Sóltame que nos rato! ¿Por qué ese culo prefiere a el qué? ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Cógeme! ¡Cógeme que lo mato! ¡Cógeme! ¡Ey, Paisa, ayúdeme! ¡Sóltame que lo mato! ¡Sóltame por usted, Paisa! ¡Sóltame por mí! ¡Sóltame por mí! ¡Sóltame por mí! ¡Sóltame que yo lo tengo acá! ¡Vamos a contarles una vez que yo esté! Yo quiero desahogarme, yo quiero desahogarme Bueno, Pachi, se acabó este podcast Llegó el momento, llegó el momento Bueno, muchachos, preparen el ojete Llegó el momento La polémica del año 2022 Protagonizada por el señor La Papa Y Gutifarra Alejandro, tenos contexto Bueno Todo se remonta No, pues nada A mí me llamaba mucho la atención Una pelada así, ¿o qué? Pongámosle el nombre Yasuri Yasuri Es Yasuri Eso es muy claro Yasuri Yasuri No, pues a ver Yo fui culo de salado con una pelada porque Con Yasuri Sí, con Yasuri Porque era la única vida que me llamaba la atención Y la conocimos con Guti Curiosamente Descríbala físicamente Como dato curioso Como dato curioso Pues en un grupo Por ejemplo, llegan y mandan una foto Y alguien le está dando esta pelada ¿Sabe quién es el único que la sigue? Guti Vea, Guti Y sigue el 83% de viejas lindas Del área metropolitana de Medellín Mayores de 15 años Yo piche siendo una niña de 14, huevón ¿De 14? Yo no me meto con niñas de esas, huevón Y por el putas ¿No? ¿No? Muéstrame, ¿quién es? ¿Se acuerdan del fin de semana que nos conocimos? La monita ¿Cuál es el fin de semana? Ah, no, no Hágase el huevón No, no, no Hágase el huevón No, hágase el huevón Hágase el huevón Hágase el huevón Leandro, continúa con la historia entonces Entonces nada, papi La veía remela Y muy bonita Pero además se le ha gustado más detrás de tiempo María O sea, yo vi una perra desalada Yo Sí, es una perra Un cacorro Sí, un cacorro Yo vi un mal parido Porque pa Ego Tache, controlalo Que sea muy palabroso ¡Ego Tache! Ego Tache, pero venga No lo interrumpa mucho, sí Está hablando mucho peor Es que no le va No lo interrumpa No lo interrumpa, no lo interrumpa Tache, por favor Me está dando sordo Tache Allí hay como 400 viajes en esa mesa Y yo saqué el tema Yo pregunté Ah, bueno ¿Ustedes tienen novio? Sí Y todas están solteras Menos una Menos unita ¿Cuál? Yasuri Yasuri Es que esa es la que yo no más le gusta siempre Que se llevaba hablando con un mam Pero que no eran novios todavía Pero que hablaban Que yo no sé Qué puta Desde hace seis años Seis años hablando Uy Él te ha dado melón Melo, melo, melo Y nada Y al otro día Pues yo ya Yo ya me iba pa' Cali Pero era la última oportunidad De verla en el concierto de Karol G Acabé de recalcar que En el concierto de Karol G Al otro día Pa' verla Literal ¿Usted está contando la experiencia con gusto? No, hasta ahora Ahorita no ¿Cómo la has conocido? ¿Cómo la has conocido? Yo solo pienso en el concierto Pa' verla Vamos Es como que te ríe Leandro Leandro Te está riendo Te está riendo Menor Entonces Popi Mira La cosa es que Me gustó Yo nunca lo digo Mentira Siempre que me metes una vieja Lo digo Pero esta vez se lo dije a todos ellos Se lo dije a este Guti Se lo dije a todos Literal Literal Leandro nos dijo a todos Marica Ey Baila pelada que me gusta Y nos dijo ¿Cuál era la que le gustaba a Nea? Si uno avisa A mí todos me preguntaban O sea Maricas Tomaban Yo llegué Yo llegué Y que te pregunté Todos 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 Menos ¿Cuál es la que te gusta? ¿Cuál es la que te gusta? Ah no Él también sabía Es que él lo sabía más que nadie Porque Vea Cuando uno va con una pelada Y uno avisa que le gustan a Nea Es para que no la toque Ni la mire Ni la mire Pero es que Guti sabía más que nadie Porque con Guti la conocimos Y de hecho yo lo recoché Yo recoché a Guti Y le dije Ve Guti Ah ¿Por qué la seguiste? Ve Guti ¿Por qué la seguiste? No pero en ese entonces ¿Te acordás que en el grupo Yo dije Que Guti Me gusta ella Y dije No normal Y vos sabías que me gustaba 3K señores Somos 3K Y de hecho Qué pena ahí Leandro Pero somos 3K No a la grosería Qué bendición 3K 3K Bueno entonces papi A mí me gustaba la pelada Y de hecho Me gustaba O sea Antes de eso Desde que llegué a Medellín Ya esta última vez Guti me dijo Que Ero Ví a la que te gusta En el Lleras Ay Que me hice Estar con la bonita Sí yo la vi Sí Ví a la que te gusta En el Lleras Y ya se ahorita sabe Y en la discoteca No todo el mundo Ya todo el mundo Enterado de quién era La que me gustaba Ya todo el mundo Hasta mi mamá Me llamó a decirme Migo Si fuera que te gusta Todo el mundo Cuando ya Y a mí algo Y a mí algo me desmotivó Porque yo iba Yo iba activo Yo iba por todas Yo iba En mi mente Yo iba como un hijo de puta Ganador Yo iba Con todas Estaba mentalizado Porque yo sabía Esa hora nunca Voy por ella Porque no sabía Si seguía con el mano O no Yo no tenía idea Entonces yo iba enfocado Mentalizado Yo dije Esa es la prueba De mi vida Cuando yo llego Cuando yo llego Me parcho Llego a la discoteca Y la veo Y yo Bebe sota Bebe sota Que rico Y entonces fuimos Una amiga me pidió Que la acompañara Y yo de psicología inversa Me saqué la verdad Yo le dije a la amiga de ella Ah porque yo la cagué Porque un día antes Tomé y le dije a las amigas de ella Que me gustaba Ay que idiota La cagué No no Eso no es cagarla No porque si a la amiga le gustó Pues dice Exacto Pero si no le gustó Pasó ¿Y qué pasó? Yo Las amigas se dieron cuenta Las amigas se dieron cuenta Y entonces yo hablé con ella Yo le saqué con psicología inversa A una de las amigas Marga tan psicólogo Y yo le dije Yo le dije a la amiga Yo no había hablado Con la que me gusta No había hablado de nada Pero le dije a la amiga Y es que Bebe Yasuri Casi dijo el nombre Ay Bebe Yasuri me contó Yasuri me contó Que volvió Que ya tiene novio Y yo esperando Que me dijeran como No Si estás más soltera No me dijo Y es que Si la verdad Volvieron Y yo No Hijo de puta ¿Cómo si volvió? O sea Ella Se volvieron novios Después de 6 años Parlando De la cuadra por dinero Y yo no Que dolor Entonces La amiga me dijo Y es que Si Ella me dijo Ya son novios Ya son novios Y nos preguntó Porque ella ya sabe Que a ti te gusta Y nos preguntó Que si tú ya sabías Entonces yo lo interpreté Como Bueno Cuéntenle a este hijo de puta Para que no vaya a estar chimbiando Para que no vaya a estar molestando Porque una vida con novia Nada Pues nada No bailan chimba Nada Excepto si eres guti Claro Nada Entonces yo llegué Yo llegué Y no Yo me desmotivé Yo no La que me gusta Y no Y yo dije puti Y yo ahí Cuando Me tiré la cabeza así Bueno ya en la discoteca Cuando paré la cabeza Si la vieja estaba perreando Con un man Pero un man random No un man random Y entonces yo dije Ah será el novio Y yo Este será el novio Al pareo Entonces nada Yo llegué a convocar la banda Para matarlo No mentira No Yo por lo menos Y siempre lo he dicho Una mujer con novio Pues nada Nunca se habla Uno nunca Uno respeta Uno respeta Porque bueno A mí no me gustaría Que le hablaran a mi novia No sean gusaneros Respeten relaciones ajenas Con si la vida Pues usted sabe que la vida Tiene novio Papi Y entonces por eso me motivé Por eso yo no ataque Por eso yo no la volteé Mira yo no hice nada Yo nada Nada Cuando yo la veo Perreando con un man Y yo no sé Ese será el novio Cuando tiré la cabeza Cuando la vuelve a subir Estaba perreando con Guti Y yo De la cara De la cara De la cara papi De la cara En serio No lo creo Guti ¿En serio? Guti ¿Usted está seguro? Sí Pero es normal Dicen que un perro Me daño a nadie Solo a mí Y yo No Vean Vamos a abrir el debate Con los pelados Con los muchachos Que están aquí en el chat Muchachos vean Contexto Ustedes van a una fiesta Y va a la pelada Que les gusta Ustedes le dicen A todos sus amigos Que esa pelada me gusta Si sus amigos ya saben Que esa pelada Que se está enamorando De esa pelada Y uno de sus amigos Se la raya ¿A usted eso le parece feo? ¿Sí o no? Pongan encuestas Pongan encuestas moderadores ¿Eso le parece feo? ¿Sí o no? A mí me parece que es feo A mí me parece que es feo A mí me parece irrespetuoso A mí me parece irrespetuoso Pero no le van a hacer nada a Guti Que Guti No, yo no veo cal y lo estallo No, no, no Guti no puede pisar cali Yo veo cal y lo estallo No, no Hay gente mala y no Vos cállate No, no, no No, porque qué tal Que me le quiten la vida a Guti No, no No, no Ahorita hay un láser Pero vea A ver Venga, Leandro Leandro, entonces Entonces se va a Guti ahí ¿Sí o qué? Se va a quedar muy parches Se desaparecen Los datos tirados ¿Sí o qué? Para pagar una cuenta Y un millón de pesos Y ahhh Carlos puso la plata por mí Y los otros gamines Yo le pagué a Carlos ¿Y quién invitó a los otros gamines? Esos eran los amigos de las pollitas Yo no sabía quién eran Nea, que hicues putas gamines Bueno, pues Yo no tengo ni idea De quiénes eran Pero yo puse lo mío Yo le pagué a Carlos Que puse por mí Porque yo me fui Yo también Marica, no sé cómo pones de hacer Cada uno, ah Porque otros gamines No dieron nada Ay, me vieron ahí pegados Papi Se tomaron una botella De una cara entera Y como dos de guaro, weón Y no pagaron nada Mira, se desaparecieron De un momento a otro Y dejaron entre 15 personas Doscientos etenta mil pesos Para pagar una cuenta De ochocientos etenta Ah Háblenme de la gaminería ¿Para qué eran ustedes? Nosotros éramos Del parche nosotros Éramos seis Pero es que la gente La gente empezó a ir, ¿no? Pues yo me fui Pero yo pagué Yo pagué lo mío O sea, Carlos puso por mí Y yo le pagué a Carlos O sea, entre los doscientos etenta Estaba la plata que puso Leandro Ah, sí Ay, qué feca Uy, qué feca No, 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 no Pero no pues contaste plata No, yo no deje plata Carlos puso la plata por mí Ah, bueno Y por Darren Y nosotros le pagamos a él Y a Carlos tocó poner Yo vea, yo puse cien Y a Carlos le tocó poner cuatrocientos Sí, pero nosotros le pagamos a Carlos Darren Papi, ya Si vamos a salir la próxima Nada con él te conocía No, papi, la chimba El viernes del sábado que allá me va a salir Ya van a salir Vamos a salir No, papi Yo no puedo Trotura de ligamentos cruzados por el interior Y novia Dale No, ya No, si va más línea Solo te conocía Ya está No, es que pongan Sí, es que pongan Papi Va a tomar Ochenta Listo Continuando con la historia Leandro Cuéntenos ¿Cómo te impactó Ver a este TikToker Perreándose a la chica que te gusta? No, pues es normal O sea, la cosa fue más por ella Porque yo, no, pues Claro Me imaginé otra cosa Pensé que tenía novio Bueno, sí, no Sí, tiene novio Y ese pedo, digamos Entonces yo dije, no, pues La verdad la puse en un pedestal La veía hermosito Pero yo no la puse Siempre ponen a todas en un pedestal La verdad No, no, no A todas A todas No, no A todas Eso pasa con cierto tipo de perreza Sí, a todas No, mentira No No, a todas no Sí De pronto una que a otra Sí Pero es un error que se va aprendiendo Claro, claro No, mentira Es que no La idea De que tocáramos este tema Aquí en el programa, muchachos No es para generar obvio hacia Guti Es que una cosa es un pasta Y otra es un pedestal El 97% de las personas Que nos está viendo o toque Es una embarrada Sí, es que es verdad Ahora Guti tiene algo por decir al respecto La idea es que Perdón, públicamente Guti La cámara es tuya Cámara 1 Guti A esa Micrófono 1 A esa Va a hablar Va a hablar desde mi punto de vista Sí, sí Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo obviamente tenía clarísimo Y sabía quién era la polla Pues que era Que le gustaba a Leandro Están cerquitas Entonces déjalo ahí Carechín No, porque estás muy lejos Yo ya lo tengo Quita las manos Yo tenía claro Obvio Yo sabía Resulta Que marica A los parches A los que yo estoy acostumbrado Normal desde el colegio Y lo que yo hago Yo por nada del mundo Me meto con las pollas De los parceros Sea novia Sea lo que sea Estábamos en un parche de todos Todos estaban integrando Estábamos bailando Yo saqué a esa polla Obviamente La saqué Fue un error Fue un error Sí, fue un error Yo hablé con Leandro Y hablamos Y lo que yo le dije Es que marica En parches En los que yo he estado Yo he bailado Con las pollas De los parceros Un baile Y ya Eso no significa nada Pero déjame hablar Hijo de puta Déjame hablar Déjame hablar Marica Porque de buena Que por lo normal Acá Pues por lo menos Acá en Medellín Es normal Uno bailar Con las novias O incluso ¿Dónde? Vea Yo te voy a hablar Y te lo estallo Te lo estallo Voy a sacar A hablar a mi novio Y yo te estallo Sacas a ahí Y te lo estallo Yo te estallo Al vivo Deme hablar Deme hablar Deme hablar Deme hablar Esto es feo Es normal Es que te voy a hablar De botar De botar Un pan y pedazo En Cali Y ponerle Pan y balazo Si es así Sería Pan y balazo Pan y balazo Es que pan y balazo Melo 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 Melísimo Melísimo Le metió Le metió Le metió Pues bello también Es bello también Es bello también Pan y balazo Ok Dejando el tema De pan y balazo Próximamente en Cali Muchachos Pan y balazo Patrocinador oficial De habla melonea Guti Bueno igual Dejando el tema ahí Yo ya hablé con Leandro Le dije que Marica Lo que estuvo está mal Lo que obviamente estuvo mal Y ya Pero marica Yo no soy de literal Todos los que Usted estaba usted Solo fue paz Solo fue el baile Y ya Y no pasó nada Cual besi hue puta No pasó nada más No pasó nada más Y ya De resto De verdad que Yo de eso soy muy respetuoso A lo bien 2.0 No marica Lo de Orex Es otra vuelta Porque él sí se la comió Esa es otra vuelta Y ya O sea Con él ya hablamos Y nada Y ya Todo bien La cosa era más que todo Pues comunicación Y ya De pronto Ahí sí fue muy mala mía Hablé con él Le pedí perdón Y incluso estuvimos En stream ese día Hablando Y toda la vuelta Y ya Y de hecho Pues como para eso Traje una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué trajiste? La cabeza Para la pelada Y me voy a decir Ya Para que La cabeza Para que La cabeza De la pelada Es que Es que La cabeza A ver Guti Esperen Cierra los ojos Esperen Música cristiana de fondo Esperen Yo pongo música cristiana de fondo ¿Mucha qué? Esperen Música cristiana La J.H. No, no, no Cállate Cállate Instrumental Cristiana Ahorita viene una Batalla de freestyle Entre J.H. Y Leandro Cuidao ¿No le metes al frío? Claro J.H. le metes al frío J.H. le metes al frío Muchachos Esperen Ahora sí Música de perdón Eso es música de perdón Música de perdón Guti La cámara es tuya ¿Quién pueda? Cierra los ojos Leandro Cierra los ojos La cabeza de la pelada Venga yo me la como Venga yo me la como Hambreado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Ya? Ya, ya, ya ¿Te puedo abrir los ojos? Sí, sí, sí Tengo miedo Cuidado, cuidado Póngala, póngala Póngala, póngala Está grande, está grande Lo que me dicen todas Aaaaaaay Aaaaaaay Qué hermoso Aaaaaaay Aaaaaaay Ve pa'ihuefuta Sírvalo, sírvalo, sírvalo Sírvalo, sírvalo Sírvalo, sírvalo Salud todo el mundo Aaaaaaay Ay, guti Está grande Sí Me metió, me metió Me metió, me metió Qué momento hermoso, familia Hermoso W, W, W Ey, pedir perdones de Reales Pedir perdones de Reales Y ahora guti no peca, guti real Guti real, guti real Cualquiera se equivocan Es que come, me la comí Ey, también Mucha gracia Es que lambón Es que lambón No, 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 lambón No, güey Ey, papi, la de buena También No hace ni por una polla No hace ni por una polla No hace ni por una polla De buena W, 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 chacho No, si todo rico Hágale que yo Esa música cristiana de fondo, huevón Papi, otachi, papi, muchas gracias Ey, sí, otachi, tomémonos uno Tomémonos uno, tomémonos uno todos Otachi, uno todos No todos ¿Por qué? Porque no, no, no No todos Pero sirvalo, sirvalo No, tampoco Sirvalo Usted lo sirve, usted lo sirve Vea, yo nunca me he tomado un guaro servido por J.H En la vida me he tomado un guaro servido por J.H A más A más A más Ojo, ojo, Carlos, 200 vitazos Ey, me han donado ni vergas, huevón, impresión mía A ver Ey, ey, ey Mira lo que dijo, Carlos Las novias no son de los parceros Pero el 20% de sus novias Sí son del manager ¿Ahí? ¡Carlos Feca! ¿Carlos? Mira, Carlos Feca Menos mal no es mi manager Ey, ey ¡Carlos! ¿Carlos? ¡Carlos! Carlos Feca Pero bueno Como se dice, igualmente Se comprobó Y La que no es para toda la vida Es para toda la banda Así es Así es Ey, pero servilo, pues Ervalo, muchas gracias ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Botache ya no en su Ah, no, no Botache nunca ha tomado un guarito No, no Solo uno, solo uno Botache uno, no lo puede Por la amistad Por la amistad Por la amistad Por la reconciliación ¿Cuál reconciliación? No, nunca Ahorita lo servimos Que estoy comiendo dulce Y luego me muero Sí, sí, sí Ale, ale, ale Eso ¿Por qué? Porque eso no es bueno Eso no es bueno ¿Por qué? No es bueno Los vegetarianos toman guaros No, ¿cuál es vegetariano? Le tengo un amigo que es vegetariano Y toma guaros Ah, pero no es temeroso Es temeroso de Dios ¿También? Ah, ya le creí ¿En serio? ¿En qué convirtió Cristo el agua? Pero en vino Pero era un vino Era ese vino Un vino sin alcohol No, no, no Ese vino era solo Extrato de uva Uva, uva Entonces hizo juguito de uva Y no era sin fermentar Eso era juguito de uva Eso era vino, papi En la Biblia En la Biblia no especifica Vino sin fermentar Sí, sí No, en la Biblia Dice vino Vino Dice vino Porque si no vean Dice que Cristo hizo Pero usted vio No, pero fuera de charla No, no, no Obviamente ese vino Era con alcohol De hecho, usted cree Que la última cena Se la pasaron Y hablacían No, y en la última cena Era un vino Se emborracharon A punta del vino No, no, no Claro Porque el vino Significaba la sangre De Cristo Pura Sin fermentar Se la bebieron A los que marcan Vamos a buscar en internet Cristo hizo vino Pero vio Yo estoy seguro Que se emborracharon A la última cena Sí, yo también Estoy segurísimo Vea la pintura De Miguel Ángel Ah, pero Y en la pintura De Miguel Ángel Se ve que todo el mundo Está en la Vinci Todo eso del barica Están todos quinchosos Detalles El milagro de Jesús Convirtiendo el agua En vino En la boda de Cana Se registró En el evangélico De San Juan El evangelio Sin embargo Jesús hizo un milagro Le hizo a los sirvientes Que llenen las cenas de agua Luego lo convirtió en vino Y se fueron Un toque de guaracha A pegarlo Próxima campaña No al alcohol Y punto No al alcohol No al alcohol Se vino Ahí está la escritura Otá, che Se puede gustar No al alcohol No al alcohol Este vino de Leandro Formate esa tina Si lo dice Cucu le creo Un aplauso Un aplauso Y para Guti Que ya no es fecha Guti real Guti real Guti real Guti real Muchachos Guti real Pero Pero entonces Hubiera dicho que convirtió En jugo de uva ¿No? Sí, juguito de uva Dice el vino Papi El vino es vino Y en esas fiestas El vino es vino Y en una boda No, no van a hacer vino Frutiño Frutiño, sí Eso era vino vino Y obviamente en esa época La gente le tomaba algo Le metía duro Le metía duro O sea, seguro comían hongos Y mierdas así Ay Estoy seguro Es que eso lo creo Es que la guardiante Significa la sanidad Muchas gracias a Edward Por suscribirse con el Prime Edward, gracias por asumirrey Gracias por el Prime, papi La buena, Edward Pues el día le pese a Edward Que gracias Hey, Edward Suena puta Si estoy aquí Te chuparía Mentirame, mentirame A ver Vamos por partes Estoy retomando el tema De las bandidas Leandro ¿Para? Dime Retomando el tema De las bandidas Estoy seguro Que más de una bandida Se está acercada Por interés Eso lo estamos hablando No, no, no Pero que te compartan Historias, weón Estamos hablando de eso No estoy hablando Como una bandida Que te quiso sacar plata O que te quiso sacar Yo qué sé Trago Que la sacara a comer Cosas así Por a mí A mí no me acuerdo Pero Siempre hay Nunca falta la de Por ejemplo La de No sé Papelita No tengo nada en mente Pero como tal La que te dije Que en sushi Me pidió la foto Fasuleo las historias Es el que la etiquetara Una vez me hicieron una fea Que yo la estaba contando en stream A mí ella sí me gustaba De verdad Y hablábamos No todas No todas No se enamora recién de una de vuelta No, no, no Se acaban su día Esa es la pelada Que me gusta Papi, pero es así No, no, no Porque Por ella fue un tiempo No, pero ya no lo chingemos Que ya es real Ya es real Ya es real No, no, no No, señor No sé ya Porque es que Vamos a sacar los trapitos Yo no llego diciendo El guti llegó hace una semana Y me dijo A la bolita Y así se yo con ella Y yo así ¿Cree que el gente condenó a su casa? Y llegó ayer Ah, pero es que yo no escondo nada ¿Cómo que no saben que yo soy un bandido? Ligüeputa Y yo donde pongo lobo Pongo el pipí Así es decir Eso es verdad Así es Ay, pase tips Pero ahora es ser noviao Pero es que yo no escondo secretos ¿Qué quieren? Felipe Gracias por la suscripción, Felipe Gracias, Felipe La buena, Felipe Miel le pague, miel le pague Ok, bueno Después de la canada Aquí los trapitos al sol Eso haga tema para otro podcast Y lo que Un tema entre nosotros Debate Debate Me parece Pero está pues mecato Mecato ¿Qué quieren? Una chocolatina Ahí no pedí una chocolatinita El gay Pues bueno Coman Pillena ahí Pillena ahí A ver Pero no A mí una cosa que sí fue duro Esa para mí Esa para mí Esa para mi tiro Esa para mí ¿Y entonces? Fue una pelada en Cali Ella sí me gustaba Guti la conoció ¿Cuál? Qué raro Estaba como cosa rara Cali estaba con el parri No, acordate Que la vimos La vimos En En Unicentro ¿Te acordás? Que vos llegaste Y yo estaba con ella Y luego la vimos En esa discoteca Le cayó un pirota Con ella Sí, sí, sí Fue con ella Fue con ella Fue con ella Fue con ella No sé Al final Aparte Fue cuando uno Lo niegan Porque con ella Con la pelada Todo bien Chimba Vos sabes Toda esa historia También Todo melo Melo Y no me cae muy bien Yo siempre Ahí tuve mis errores Errores que puede tener Cualquier persona No, yo la caí con ella ¿Qué? Ah, dale Yo la caí con ella A veces La cagaste Sí, sabes Ella también Pero al final Yo pensé que había sido Algo melo Algo chimbita Melo Normal Sí, o qué Cuando Cuando papi Ya Cuando estábamos ahí Y ya habíamos dejado hablar Porque no se dieron las cosas Cuando Yo me estaba hablando Era con otra Y estaba en un parche con ella A ver, a ver Entonces le gustaba una Pero también se hablaba con otra No, no, no Yo ya había dejado hablar Con la que me gustaba Y me empecé a hablar Con otra que también me gusta Me calizan todas, weón Este es un bandido perro ¿Qué opina de ese weón? Pecado chula Le gustó una diferente Demasiado bandido Pero Eso es pecado Eso es pecado Eso es pecado No Veanlo Pega con el papi Se tiene un pie en el invierno Y entonces Nada La otra está en el parche Y con la que había sido Toda una chimba Todo bonito Me contaron Dice ¿Cómo que le robaste un beso a tal? Y yo Y yo ¿Qué? ¿A quién? Dice que a una tal Y yo ¿Cómo? Cuando me dijo ya quién era No Un beso no fue No había sido un beso Nosotros Guti, ¿cómo éramos nosotros En esa discoteca? Micrófono Pues con ella Bien Ya chimbeando Ya chimbeando Pero Pero pues ya empezó a decir O no sé Eso fue lo que me contaron ¿No? Que dice que Estábamos melos Que yo no sé qué Y era chimba la química Que yo pensaba ¿No? Cuando la vieja le dijeron Dice que Yo nunca nunca me he besado A la zapa Y la vieja dijo Y es que Después de todo lo que había pasado Me dijo Y es que Ay no se vale Él me robó un beso y ya ¿Usted le robó un beso? No Pues marica Nos damos besos normalmente Normal Y sale con esas Que solamente porque Yo le robé un beso Pero no era así Yo les voy a recomendar algo Dejen de salir Con culicagada Con pura culicagada O les pasan Esos cacharros Yo también iba a fijar De esa bandida De allá de la discoteca Eso es puro problema De culicagada Yo también Otra vez Otra vez Pido palabra El día que yo te llame Dele palabra Sí Dele Dele palabra Dele Para Miranda 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 Que en una discoteca De culicagados Según Según Ah pero es verdad No se está muy cucho Se está muy cucho Se está muy cucho Los adultos Los adultos Vamos a perronero Esta es la Esta es la Para cagarla Dale Pido palabra Aquí la culpa No es de Leandro Aquí la culpa No es de Guti Aquí la culpa Es de Yamilisa ¿Se llama? No Esa era otra Esa era otra Esa era otra De Yasuli No Ya no es Yasuli Pongámosle un nombre A la nueva De Luna Aquí es la culpa De Valentina Pongámosle a Valentina Ok Sí, siempre Siempre llaman Valentina Porque si Valentina Sabiendo que ya tenía novia 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 Ah, esta era nueva No, no tenía novia La otra Yasuli ¿Qué iba a decir? Ah, la que es que le quitó No tenía novia Ni nada Ah, por eso Sigue hablando ¿Qué ibas a decir? Yasuli Es que JH es machista Eh, muchas gracias Castro el vicioso No es machista Porque hay que por ejemplo Castro el vicioso Muchas gracias Para su plabuena ¿Por qué le va a tirar Los perros a Leandro? Sabiendo que ya tiene Un compromiso Le está cayendo a otro Y por qué si está hablando Con Leandro Viene el otro A calentar el odio Y se va con el otro Creo que nos estamos confundiendo Yo la verdad no estoy entendiendo nada Pero hágale, siga, siga Yo no entendí un culo Yo no entendí nada Ustedes entendieron Yo entendí puta mierda No, 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 no Estás haciendo una cosa con la otra Ah, no, no No, no, chica, chica, chica Son dos manianis Ah, Nisca Ah, yo pensé que era la misma No, no No, no No, no Entonces dije lo que dije Otachio opresor Otachio opresor No, no Dije lo que dije Porque yo pensé que era la misma Que tenía novio No, no, no No, no En una vez estamos hablando Oh, 100 beats Del Dani Soy Bueno, entonces no dije nada No dije nada Se cayó un palito por allá Total de trabado Paisa 100 beats Y que vos sos el crush Del Dani Soy El ahora pal Dani Yo la bendiga, perro ¿Quién es el crush? La buena manito Todo bien, Pasi Todo bien La buena La buena La buena Que chimpazo La chimpazo Entonces Patico No, mi soy 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 yo Oh, qué dolor ¿Sabe qué me gustaría Mi Leandro? Que usted recree Mi alerta No, esa no es buena Sí, sí, sí Hola, hola Bueno, tira Quiero que la recree En ese momento Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara Pues podemos mostrar el primero El antes No, no, no Ah, bueno Si hemos hablado antes Y luego el después Epa, epa Hemos hablado ahí Mariano Nueva alerta ¿Sería un encanto? Sí Se escucha una parte de Maluma Ah, sí 5, 4, 4 Yo, mira Muerto La risa Bueno Bueno, este es el famoso Hola A ver, pues A ver En la cámara Pórala ahí en la cámara Tapate la J.H., tapete la cara Tapete la cara Para que no enfoque Tapete la cara Epa La suya, la suya La suya, la suya Leandro, tapate la cara Era la suya Otra vez Leandro, tape Leandro, tape Esto también Eso, ahora sí Muy bueno Ese video Ve a raíz de qué o por qué ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto? Ah, sí Estamos grabando Grabando acerca del fenómeno del niño Y me grabaron Y yo dije esa mierda Para iniciar la introducción Este es el original ¿En qué grado estabas? ¿No suena? Tapete la cara Tapete la cara Y era para exponer El fenómeno del niño Pésimo Pésimo expositivo Asqueroso Cochino Yo era la verga para eso Yo era la puta verga para exponer Era el rey del verga No, yo también era el puta Pero Bueno, bueno, dale ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Y entonces, recréelo Recréelo, mira la cámara La cámara 2 es suya La cámara 2 es suya Dale, dale, dale Hola Espera que tenga Hola ¿Cómo está? Necesito que salga el plano Venga pa' acá, venga pa' acá ¿Ya? ¿Ahí sí en la cámara? Sí, ahí está Cámara 2 es toda tuya Dale Pérez, pérez, pérez No, todavía no ¿Cómo así que todavía no juego? Yo soy una historia Ay, Dios mío Bueno, espera Pero sube el antes y el después Tres Dos Espera, espera Higüeputa Ey, Guti, no me copian mis ideas No La melonea Dale, 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 dale Tres, dos, uno Hola Espero que tengan Hola ¿Cómo están? Hola Muy buenas a todos Se la saben Se la saben Se la saben Hola Muy buenas a todos Espero que tengan Listo Hagan el tres, dos, uno Tres, dos, uno Hola Muy buenas a todos Espero que tengan un excelentísimo día Y que la Virgen y Jesucristo los acompañen Buenísimo Bien, bien Buenísimo W, W, eso es Buenísima Ay, papi Eh, que estábamos antes de la red Estabas a tus pies Ah, la bandera La, la otra bandera La que te gustaba La que te gustaba Ah, sí, que me hizo esa fea No, a mí me han pasado una O sea, yo te llamé ese día Que vos Dices que saliste llorando de esa discoteca ¿Ustedes vayan llorando de una discoteca por una vieja? Sí Sí Llorando de una discoteca por una vieja Sí No, no le da pena Fue el 30 de octubre No le da pena Contexto, contesto Contexto, contesto Eh, yo te, yo ya les conté que la cagué con ella De verdad que ella sí me gustaba De verdad Y yo no lo niego Y sí me gustaba Porque tenía una personalidad chimba La conocí allá La conocí la verdad también por TikTok y eso Y ya Los videos pegando Pero igual Una cosa Fue hace tiempo Y nosotros ya íbamos hablando bastante tiempo El problema Es que ella me gosteaba Nosotros hablábamos y me gosteaba O sea, siempre en el mejor momento me gosteaba Y luego me volví a hablar Y luego me gosteaba Y luego me volví a hablar Y luego me gosteaba Y me volví a hablar Y una vez yo estaba gosteado Y salí con una amiga de ella Salí con una amiga de ella Para, para llamar la atención No, para llamar la atención Y qué hijo de puta Yo dije Esta vieja no me va a volver a hablar en la vida Entonces pues bueno No me voy a privar la oportunidad de conocer a otra ¿Sí me entendés? ¿Quién quita que la otra no me gostea? No me la cague así Y entonces Salí con la amiga Y nada La amiga no me gustó Bueno pues Era muy linda Muy todo Era muy linda También un cuerpazo Hermosa Pero la personalidad Lo más importante Y como que no conectábamos ¿Sí o qué? Entonces yo Melo No conectamos Entonces dejamos de hablar Y luego Después de un tiempo Me volví a hablar O sea Me desgosteó ¿Sí me entendés? De la nada Y ya estábamos hablando Y estábamos hablando re bien Pero yo soy muy sincero Y yo le dije Ve La verdad es que Me decía tu amiga Así Yo Hay que ser sincero Porque yo no podía O sea Yo tenía eso Yo soy sincero Y yo le dije Ve hice eso Pero eso fue cuando No estábamos hablando Estaba gosteado Yo no tenía ni idea Que ella me iba a volver a hablar Y yo ve Me decía tu amiga Y ella me dije Chao Borrado Me mandó un mensajote Es que ella siempre me decía Una vez Yo estaba Antes de que pasara eso Yo estaba recontento con ella Y yo estaba remelo Y ella no me respondía En todo el día Y yo me estaba cepillando Los dientes Y a tratar Cuando Plim, plim Veo el celular Mensaje larguísimo La verdad es que No estoy No estoy Dispuesta a tener algo contigo Porque bla, bla, bla Y así Y yo Y me gosteo después de eso Y entonces siempre me gosteaba Y entonces yo dije La pelada No quería nada conmigo Salí con la amiga A la vez Y no me gustó Bueno la personalidad Porque la pelada de Red Talk también Pero nada Entonces luego yo le conté Y me dijo Chao No quiero nada Me dijo Y es que yo no me rato A los culos con mis amigas Ay Me dijo no me rato Me dio así Me dio así Me dio así Y yo ahí Bien Más parada que Guti Y me dijo Calor Ay María Calor Y entonces Y yo fuego 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 Y yo no pues Si tenés razón A la larga pues Fue la culpa de los dos Porque vos también Maricas Si yo me hubiera hablado Claro desde un comienzo Yo no me hubiera Yo no me hubiera alzado A tu amiga Y todo eso Pero normal De hecho es peor Porque en entonces Ya estaban peleadas Ah Y era por vos No 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 Por mi cana peleada Y como un tache de riesgo No 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 Fue por un tema de ellas Y luego volvieron a hablar Nada Me goció Y luego me desgostió Y volvimos a hablar Así de la nada Empezamos a hablar así como amigos Me escribió Yo me acuerdo No me gustaría perder Una misa como la tuya Me dijo Que yo no es que Frienson Y entonces ya normal Hablábamos Melo Y luego se volvió a ser re amiga De la vieja con la que me besé Y ya eran amiguísimas Y así entre normal Yo ya nada Ni idea Antes yo ya Nos volvimos re amigos Y yo hacía live en Instagram con ella Y yo le contaba de viejas Que me gustaban a ella Y entonces la vieja Así sí Hasta que un momento De otro empezamos a hablar De otra manera Así de la nada La que te gustaba Y vos Sí Sí Entonces así de la nada Empezamos a hablar de otra manera Y ahí gonorre Vea pues Vea pues Vea pues Entonces volvimos a hablar Y tal Estaba remelo Pasaban cosas Pero luego todo Volvía a estar bien Y el 30 de octubre Fuimos a una discoteca Estaba ella La amiga con la que me había besado Es que también En el cumpleaños de ella Supone que yo no era monada Y me volvía a besar con la amiga Ay marica Pero ya no éramos nada Ya no éramos nada Ya no éramos nada Más estaba tomado Y luego me volví a echar eso en cara Y me dijo que ya nomás Luego volvimos a hablar normal Ey Otache No interrumpa tanto a Leandro Por favor Y ya el 30 de octubre Está interrumpiendo mucho Otache Y la última Y nos besamos Y yo le contaba en el oído Que mejor dicho Que ella Que yo no sé Como uno con esta tomón Que si era verdad En cierta parte Pero la cagué Las amigas me volvieron a tentar Y me desigotaron Espera, espera, espera Ni corto ni perezoso Siendo una gran perra Entonces estaba en la misma discoteca Que la vida que te gustaba Con las amigas Y ese día Con la vida que te gustaba Presente vos te deshasté a otra A la amiga Ah pues que vos es un huevón También No, espera Una amiga Pero es que yo casi Esa Las amigas eran así Yo no Me tembí Que otra Que yo Empecé a tomar Que respete No, lo que pasa es que yo A ver, no Si, ese tomadito Me era vuelta Me era loquita Me era vueltica Otra vez tomadito Me empezaba viendo Esos huevos Es que el marica Es que el marica Es cosa seria Tomaba ese parcero Es que en el concierto en Cali Los llevé a Y a peir épicos A pipé bueno Y yo Eh, eh, eh Cuidado Cuidado Y entonces marica Dice que Con H está parolo Y entonces marica Y entonces nada La cagué La cagué feo Porque primero Era otra amiga Ya cercana a ella Que yo no conocía Me la besé Y me volvía Entonces se había besado A media población de Cali Menor de 18 años Y me volvía a besar A la amiga de ella A la que ya me había besado Otras veces Se besó dos viejas Diferente la misma noche Que usted tenía la vida Que le gustaba ahí Sí, era una amiga de ella Era una amiga de ella Ya no me sorprende Que hubiera salido La verdad La verdad La verdad es que Ellas me besaron a mí Fui abusado Fui abusado Me besaron Ah, claro Yo no las besé Ellas me besaron Ni uno más Ni uno más Otra H no la campaña Ni uno más Ni uno más A ver De pronto era un plan de ella Como para decir Para sacarme a ese marica Encima bésenselo Y así yo tengo la excusa O de pronto la cagué Jajajaja ese marica Se besa a la amiga Para no desgastar La que le gusta Es que para no desgastar La que le gusta Yo le quería probar Yo le quería probar Si la misera era verdadera o no Claro No, pero yo la cagué Obviamente La cagué feo La cagué Entonces Leandro feca No, porque no éramos novios Ni nada de eso Ok, pero entonces La amiga sí era feca Sí, las amigas sí fecas La amiga sí muy feca Porque marica Lo mismo que te Es que a esto vamos A esto vamos A esto vamos Yo creo que yo nunca le gusté a ella Y esta es la cosa del por qué Las amigas O sea, si vos le decís a tus amigas Que a vos te guste un man Tus amigas no van a intentar besárselo ¿Cierto? O sea, eso pasa Luego yo hablé con una de las amigas de ella Y me dijo que ella nunca le había dicho nada de mí Que ella a mí solo me veía como un amigo Es lo que había dicho Que la otra había dicho de mí Otra cosa es que recordás que Vos saliste con ella En unicentro Que yo estaba con ustedes Cuando yo llegué Y cuando ustedes estaban comiendo Ella solo estaba metida en TikTok Grando videos con vos Sí, puros TikToks ¿Te utilizó para hacer TikToks? No voy a decir que sí No, yo no nada Para mí la verdad muy bien Pero no sé No, probablemente no De pronto yo solo quería una amistad y ya Normal Una amistad normal Eh, normal y ya Pero Pero eso sí fue Muy chiquito O sea, porque yo no sé si lo No sé cuál estará mintiendo Pero la amiga dijo que Ella decía que yo Que a mí solo me veía como un amigo Que jamás Que yo no sé qué Y que por eso me beso Que ella le preguntó Vea, usted molesta Y yo me beso Y que dijo que no Que no pasa nada Todavía es la cosa De pronto como Ah, bueno Entonces yo me decía A las amigas de ella Plot twist Oh, 100 bits Tafe, me grazas por 100 bitazos Plot twist En la buena Un saludito Y mandenle a decir a España Que no sea tacaño en taf ¿En qué? Bueno, un saludo Porque en la buena Bueno Sí, todo bien Qué chingazo Qué chingazo Entendado papi Yo Confundido Yo creo que yo nunca le gusté a ella Solo quería una amistad ¿Y vas a dar tiktoks? No, no, no Sacarte pa' visitas No, no digan eso Ok, me retracto No, no, no No No, no digan eso Y entonces Nada, yo Yo normal Parchamos Y entonces la vieja Hizo su venganza Otache, te comiste eso Eso estaba en el suelo Por eso lo puse ahí ¿Qué? Otache le comía el palito Y a mí se me había comido uno Se me había comido uno Se le comió el palito Otache le comió el palito El palito ¿Qué tal? Esos caleños Sí Es caleños más raros Es caleños raros Entonces, bueno Yo me desalaba, amiga Sé que la cagué Y lo que ella hizo fue Perrearse un man Delante mío Y luego se lo besó Delante mío Pero muy descarado Usted sí le dolía eso A ver Pero es que yo me desalaba, amiga Escondidas Por favor Hay diferencias Ella lo hizo delante mío ¿Perdonar? JH1 no conocía esa parte suya JH ya anda excitado Es una situación de pintazos Alejo Es una situación de pintazos Ey, Alejo Lo voy a bananear por acá Pero entonces, marica Yo dije Pues puta, no O sea, ¿cómo así? Yo por lo menos Pensé que lo escondías No, me lo besó delante mío ¿Usted también se la besó Delante de ella? No, me la besé escondidas Ah, bueno Inteligente el palito Niveles de niveles De niveles, de niveles Qué chimpanzo Qué chimpanzo Entonces, nada Yo Aunque sí la cagué La cagué feo Pero pues Después de lo que me dijeron Que ella Nada, que ella nunca contaba nada Entonces Un saludo para las perras Entonces, pues nada Papi Yo vi esa Para mí fue muy duro Y además Usted sabe que cuando uno está tomado Uno se pone más sentimental Bueno, por lo menos yo Sí, salud Sí, hágale Qué gay Dele Sí, va pues Nada, papi Yo la vi Yo Llorar como una cacosa Qué buena Ey, da Femirás por los invitazos Y lloré como una cacorra En esa discoteca Delante de todo el mundo Qué locosa Qué locosa Qué locosa No, yo nunca salí Yo nunca salí de una discoteca Vea, yo he visto Yo he visto A novias mías Vea, una vez me pasó Eso yo tenía una novia Así o qué Fui a una fiesta con ella Y yo estaba Vamos a bailar No sé qué Y ella me dijo No, yo no quiero bailar Es que yo no quiero bailar Y al momentico la iba bailando Con otro man Perreo Perreo, una novia No, pues que eso Y yo Salí llorando Por eso, weón Ahora vos Con una piroa que Te gustaba Pues que de pronto Porque era tu novia Y yo no sé qué, papi Pero yo nunca he tenido novia Y yo pensé que era O sea Si lo tienen contra su voluntad No, no, no No, no, no Estaba chido, estaba chido El gonorra Te dije que volvía a hacer eso Y te encadené otra vez Ey, ey, ey El paisa ¿Paisa racista? ¿Paisa opresor? ¿Paisa? Ey, Nizón Ayúdenme, ayúdenme Por favor, ayúdenme No, porque para mí era difícil Porque a mí Papi, Papi Bueno, a mí me gustan Digamos que todas Porque me Porque qué chingas Las viejas A mí me gustan todas Pero, pero, pero Pero a ver Te gusta por el físico Pero que te guste la personalidad Y una vieja Ya es otra cosa Y a mí me gustaba Y a mí me gustaba La personalidad de ella Y yo Papi Yo se llegué Y yo chao Además que la cagué Cule conchu Pero nada, ya Yo me puse a llorar Papi Y yo chao Vean, bro A ver su nivel De inteligencia ¿Usted qué ha estudiado? ¿Qué ha hecho por la vida? Me grabé el colegio Repite algún año No Nivel de dificultad Del colegio Sinceramente No, yo nací un culo Era un colegio público ¿Qué? Era un colegio público No, mamá Se tiene que ir privado Usa polo Hiciendo de polo Hiciendo de polo Era más o menos Pero 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 no Pero pagaban las tareas Sí, yo pagaba las tareas ¿Cuál era tu materia favorita? Filosofía ¿Y sabes de filosofía? Sí ¿Qué tanto? Me gusta ¿Quién era el papá de Aristóteles? ¿Qué? ¿Quién era el papá de Aristóteles? Eh, espere Geniosos Espere, Aristóteles pues Después de Aristóteles Vienen muchos con los presocráticos No, no papi El papá de Aristóteles Platón Platón era gay ¿Qué? 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 ¿Los papá de Aristóteles? Platón Pero opción o que era para... Sí No era Platón De hecho dice que... Ah, no ¿Cómo que no? ¿Plátón era gay? ¿Qué? ¿Qué puta? Platón se apostó con Sócrates ¿En serio? Sí, sí, decían que los filósofos de esa época eran super homosexuales Entonces, ¿cuál era el papá de Aristóteles? Eran... Este, este... Ah, Einstein 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 ¡Ey! ¡Qué puta crack! Claro que sí Alguien le hice Alguien le hice ¿Tú lo supiste? Y que... Y que... Te salvó el culo Te salvó el culo Dámeme las dos invitados, papi Bueno, eh... Pero de lo uno al diez ¿Qué tan inteligente te consideras? Las dos invitados Bastante Bueno, entonces vamos a dar una competencia entre otras No escuchamos, pero te quiero Son preguntas de cultura general El que conteste primero, ¿ok? Vamos a empezar Espere, vean muchachos No, no, el que lo diga Yo tengo que terminar de decir la pregunta Vea, esto va a ser una nueva sección A quien habla melonea A los invitados Les vamos a hacer preguntas de cultura general Así que en esta ocasión Como tenemos otros invitados Vamos a poder competir al señor J.H. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Contra Leandro ¡Qué maldición! ¡La papa! ¡Qué maldición! ¡La papa! Ok Después vamos Les voy a terminar de decir la pregunta Y cuando termine decir la pregunta Ustedes pueden contestar Una facilita Hay una cosa Estamos viendo el chat Los dos en los celulares Bueno, entonces Entonces no le dan el chat Bloquen eso, bloqueen eso No lo le dan, no lo le dan Es porque elante es un gran pozo Y se ponga la diáloga de la Biblia Eso es La primera pregunta es ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Pacífico Ah, ya Dígalo, ¿no? Esto es lo que pasa Bueno, ahora se tiene que tomar un guarito Ah, sí, sí Preguntó yo Preguntó yo Un guarito ¿Para qué pierdes? ¿Para qué pierdes? No, no, no Es que para qué pierdes Ahora la primera pregunta ¿Cuál es el animal que más muertes genera en el año? La vaca Uy, mira Qué pirota inteligente La vaca No, me tira el mosquito Sí Si el J-H pierde el todo Se toma un guarito Se toma un guarito Se toma un guarito No, hay papi Las vacas son las asesinas La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca Pero el mosquito Obviamente Sí, sí, sí Bueno Dice acá ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Júpiter Pero déjale el J-H Agrandado 3-0 3-0 Señoras y señores Vamos con una más complicadita ¿Cuántas banderas? ¿Cuántas estrellas hay en la bandera de Estados Unidos? ¿42 o 52? Ninguno de los dos Sigan ¿47? No ¿52? No Puta Díganle si más o menos 47 no son No 50 ¡Eso es! ¡Utahache! ¡Ese es notahache! ¡Utahache! Siguiente ¿Cuántas notas musicales existen? 8 8 7 Digo cuántas No cuáles 8 No Ah, no, entonces son 9 No 10 No 6 6, 7, 8, 9, 10 6 No 5, perdón 7 5 5 5 no son No, esperen Ah 12 ¡Sí! 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 Dice acá Eh... ¿Cuál es el mineral más duro del planeta? Diamante Diamante ¡Uy! Sí, porque yo soy generación diamante el único Todos son generación cristal No señor ¿Yo qué cree que qué? No, no Tengo 27 años De igual manera Yo soy el único diamante ¿Cuántos años tienes? 26 Es un chamaco No, pero yo soy diamante Diamante Ya Diamante Yo soy 94 Bad Bunny, Maluma Paisa Vlogs En fin Diamante de verdad A ver, dice Eh... ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? ¡China! ¡Ciudad! ¡China del país! ¡Ciudad! Eh... Ah, puta No me acuerdo del nombre Nueva, nueva Eh... Washington DC No No, no me acuerdo del nombre No, neta Esperate, esperate, esperate Itali ¡Buy, puta! ¡Bello! No me acuerdo del nombre Eh... ¿Por qué letra empieza más o menos? Vaníbal ¡Lazón! ¡Hakarnestán! ¡No! Es de India o China Es de China Es de China ¿De China? ¿De China? Eh... Hong Kong No No de China Eh... Así es un... Un continente Vietnam Ah, no Es de Japón Es de Japón Tokio Tokio Gané Tokio Menor Menor ¿Cuál es la capital de la India? Eh... Bangladesh ¡Qué puta! ¿Qué hace? La capital de la India de Robledo Dice, siguiente pregunta ¿Cuántos dientes tenemos? Eh... Treinta y dos Eh... Cuta-H 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 Hey, 5 lucas Cuta-H Ay, lo hoy yo Bah, bah, bah Van 5-3 Ganando a Leandro ¿El que haga cuántas? 10 No, mucho El que haga... 7 7 10 Bueno, 10 10 A ver ¿Cuál es la capital de México? Eh... Ciudad de México Ciudad de México Cuta-H Usted lo vuelve en el México Tú lo tuve ya un sabido Sino que Leandro responde muy rápido Punto pae y Zapo dele ¿Cuántos anillos hay en la bandera olímpica? Cinco Cinco, Otá, H Saludos para las perras, Checho ¿Quién es ahora el máximo representante de la iglesia católica? El Papa Francisco ¡Uy, J.H.! ¡Qué atendida! Te ganaron Exactamente, te estás metiendo en la verga J.H., cuidado Más rápido, más rápido J.H., sí que se puede A ver ¿De acuerdo a la Biblia, cuántos años de idioma tú salen? Eh, novecientos, noventa y No, ochocientos No, no, él Matusalén Él vivió novecientos Novecientos, noventa y uno Ah, novecientos, treinta y uno No Pero sí vivió novecientos Novecientos, pero no Pero novecientos Novecientos diez Novecientos veinte Novecientos veinte ¡Callazo! ¿Ochenta y siete? No ¿Más o menos? Menos Ah, entonces cincuenta y siete No Ah, sesenta y siete Ey, yo no tengo ni puta idea Más Más ¿Tetenta y dos? ¡Novecientos sesenta! ¿Novecientos sesenta y ocho? ¿Sesenta y nueve? ¡Sí! ¡Sí! ¡WUH! 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 ¡Exacto! ¡WUH! 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 Ey, casi se me cae unido Una de mis posiciones favoritas Claro que sí Claro que sí Dice, siguiente pregunta Eh... Vamos en cuatro o seis No No sé Hay que hacer preguntas tan duras ¿En qué año el ser humano llegó al espacio? Eh... En mil novecientos Mil novecientos cuarenta y dos Mil novecientos quince Ya para no No ¿Qué? ¿Mil novecientos sesenta y cuatro? Casi no ¿Mil novecientos sesenta y dos? Cincuenta y siete No ¿Mil novecientos cincuenta y cuatro? No ¿Mil novecientos sesenta y tres? No ¿Sesenta y dos? ¿Mil novecientos sesenta y ocho? ¡Gol de Pereira! ¿Qué? ¡Gol de Pereira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Pereira, muchachos! ¡Siempre Pereira! ¡Gol de Pereira! ¡Gol de Pereira, muchachos! ¡Gol de Pereira, muchachos! ¡Gol de Pereira, muchachos! No me sale nada mentiroso Papi, porque casi no con el internet ¡Gol de Pereira! ¡W! ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¡Harland Barrera, papi! ¡Gol de Pereira! Mentiroso, güey puta, ni quiere hacer Cristiano Ronaldo, que güey puta de crack Ah, mentira Ah, mentira Sigamos, sigamos ¡Pos Valdomero Perlaza! ¿Ya empezó el partido en mi mech? ¡Ya empezó! ¿Cuál es el animal más grande del mundo? ¿El elefante? ¡No! ¡Ah, no! ¡La ballena azul! ¡El suelo, Tache! ¿Cuál es el deporte más practicado del mundo? ¡Esperen! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Hálo, baloncesto! Eh... ¡Tenis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nart americano! ¡Sí! ¡Adiós, Tache! ¿Cuál es el libro más vendido de la historia? ¡La Biblia! ¡Yé, Tache! ¡Vamos, vamos! ¡Es que es fútbol! ¡W, Tache! ¡W, Tache! ¡Remonte, remonte, remonte! ¿Cuánto vamos? ¡Última pregunta! ¿Cuánto vamos? Creo que van como 8 a 8, algo así. ¡Última pregunta! Paisa Blox. ¡Paisa Blox! ¡Paisa Blox! ¡Ah, hasta los 10! ¡Vamos 8 a 8! ¡Vamos 8 a 8! ¿Le damos a 7-7? ¡No, 8 a 8! ¡Feka Blox, dele! ¿Quién? ¡Cajónio, Alteo! ¡Qué puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cajónio, Alteo! ¡Eh! 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 ¡Escúbate! ¡Escúbate! ¡Estuvido reñido, estuvido reñido! ¡ CALLAוך! ¿Cuál es el youtuber con más suscriptores del mundo? El, eh... ¡Fernando uno! ¡Feudipi! ¡Puudipi! ¡Otatache, GG World Play! ¡Eno! Wotatache. Muchachos, un aplauso para nuestro competitor Stache. ¡Ah! Sí,zo gol del Pereira había ahí fue... ¡Gol de Pereira, muchachos! se celebra como gol del verde ganó, ganó son reñidos son reñidos, son reñidos gol del Pereira, la mecha es una mierda recordemos los muchachos, no lo olviden la mecha es una mierda así que bueno, muchachos, bueno sos de la B sos de la B americano y hue putado, sos de la B sos de la B sos de la B y se quedaron 7-8 están diciendo continuemos, muchachos vamos a abrir la siguiente sección después de preguntas generales, vamos a ir con la siguiente sección que se llama polémicas Leandro ¿de qué polémicas te has visto envolvido en lo que vas envolvido solamente una la de Guti ¿cuál? solo una la de las cuentas, ¿no? esa tampoco vale como polémica pero eso también me va a comentar, a ver, contame la polémica más gonorana que hayas ha estado envolvido durante el paro envueltado durante el paro en Cali esa es una polémica y yo estaba comenzando ¿qué pasó? papi que estuvo durante el paro y pues habían unos a favor o otro en contra ¿y usted como ven usante de camionetas polo estaba en contra del paro, sí o qué? no, no, o sea yo ni siquiera hablé de mi postura porque pues uno entiende que en ese entonces yo tenía como 40 mil en Instagram y uno entiende que uno como con seguidores no puede hablar de eso no puede poner a la gente en contra a favor de la política es una gonorrea pero yo estaba defendiendo a la gente ¿cómo así? porque la policía el abuso policial pues era muy evidente y era muy evidente en ese entonces y pues yo en los lives en los lives que hacíamos porque en Cali hicimos algo viral que fueron los lives de así hablando de política aquí eso es en todos lados esos lives tenían ya más de mil personas y todos puros pero así en nuestra edad papi eso fue una gonorrea yo ni creí mi postura pero eso no dijo nada entonces yo solamente estaba defendiendo o sea yo decía hijo de puta ¿cómo van a matar a un pelado así? si me entiendes porque se veían los videos habían personas que hacían lives influencers y veían el mal trazo y el abuso de la policía y yo dije yo no soy a favor de eso marica del abuso de la policía porque está muy desmedido eso fue una gonorrea y nada me quemaron entonces usted sabe que la gente siempre se va a extremos yo dije eso y la gente empezó pensó que yo dije otra cosa y ya yo era la gonorrea ¿pero cómo te quemaron? ¿algún famoso te quemó? no ningún famoso ¿qué decía entre la gente? o sea yo no tenía nada malo de hecho yo siempre incitaba a la paz como hey por un lado o sea los saqueos eso para nada o sea eso no tiene cabida eso mal y el abuso de la policía tampoco o sea si me entiendes yo siempre como paz marica no ataquen a eso no ataquen a los otros siempre paz y no hay gente que no entendía papi y me tiraron por eso duro eso fue una gonorrea y duro durante ese tiempo en Cali todo el mundo estaba caliente eso fue una gonorrea ¿vos saliste a marchar cuando eso de los paris y todo eso? ¿vos saliste a marchar? pero tan parado la verdad bastante parado y eso fue la única polémica que te hubiese envuelto y fue hace tiempo fue cuando estaba comenzando ¿y cómo fue eso de las cuentas lo que pasó hace poquito? ah un man en unas cuentas de Instagram papi me escribe el man y me dice eh papi que yo no sé qué ¿qué haces de los nariztazos? eh me metí al directo de Jim Vista espérate ¿al directo de quién? no de una pelada entonces lo de las cuentas un man me escribe y me dice ve marica porfa ayúdame a hacer una publicidad hacer una publicidad eh porque necesito que algo en la universidad el marica quería que le quería pagar menos por una historia mía quería pagar quería pagar menos por una por una historia mía y yo bueno puedes dejar de ver el partido por favor y y entonces marica el man todos los días me decía te tengo cuánto te doy esto te doy tanto 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 y yo no joder puta hasta que el man me dijo y yo eh no pues bueno ya que joder putas démosle eso hagámosle hagámosle el pavor porque le hice un favor porque el man me dijo que era por la universidad que yo no dije putas entonces yo bueno de una le hice el favor tazo y le he historia yo nunca había hecho una historia tan complicada ese marica me mandó unas imágenes que colocar esta aquí que colocar esta allá que esta abajo que yo no de qué y yo le mandé el video y me decía no 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 decí eso no 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 esa arriba a la izquierda bajala más más a la derecha más a la izquierda y yo y bueno al final se la subí todo y normal hasta que la gente empezó a decir ey el marica porque el marica me dijo que hiciera dos cosas la primera era que yo dijera que era envío instantáneo que era entrega instantánea y yo bueno digo eso y la segunda que yo le había comprado a él y yo le dije no yo no voy a decir eso porque yo en ningún momento te he comprado cuentas a vos yo no voy a mentir y me dijo bueno cuando pasó el tiempo y la gente me dijo ve el man que dice que era entrega instantánea no está entregando las cuentas instantáneamente y yo uy qué pasó que yo no sé qué y así fue varios días no entregaba las cuentas y las entregaba pero después de muchos días y era muy grosero por ejemplo un man un seguidor le dijo y es que ey mi cuenta que ya estaba esperando un tiempo le dijo y es que este hijueputa si es cansón le dijo al seguidor de buena le dijo y es que este hijueputa si es cansón y no y pues la gente era muy grosero y yo ve o sea la policía era el man y yo estaba revisando mis DMs todo el tiempo diciendo este no lo has entregado este tampoco yo estaba muy pendiente en eso hasta que el man me dijo a mí es que que ya que usted cree que es la verga que yo no sé qué que me puteó que usted la ha ganado haciendo nada que yo no sé qué que tal el piro ya buena yo pillo me dice es que vos nada más haces una historia de mierda no haces nada me dijo es que me dijo es que es que se la ganaba haciendo nada una historia mal hecha y en los días el marica pagó para que Instagram le publicitaras una historia mal hecha literal si estás viendo esto bobo triple y hue puta no a la grosería y entonces y entonces nada para el whatsapp no pero venga vea vea muchachos vea para el whatsapp tengo la dinámica pensada ahorita vamos a tocar el tema de la selección colombia que juega el viernes el viernes juega la cele y de la mecha para ahí van a empezar a ustedes a participar en whatsapp pero continuemos con el tema de las polémicas papi sirva eso dele la andra mientras paisa lo sirve ágale espérate entonces yo llegué y nada el marica me pute a mi yo lo quemé en la historia yo dije hue puta nada esto pero si todos toda la vez toda la vez eh espere colombia juega mañana mañana y mañana que es viernes y yo que digo me idiota yo dije viernes eso entonces que semana de vos estúpidos huevao huevao eh huevao eh mala grosería toma jh callate y entonces papi ehm yo estaba ahí hablando de eso cuando gol del pereira que va gol del pereira vamos vamos mi pereira no te creo vale salud salud hey hey eso tonto rígalo salud la previa para mañana la previa para mañana si mañana gana la selección si mañana gana la selección y nos la metemos si obviamente es que el remate de la selección mañana se celebra ay dios mío delicioso ahorita era veneno ahorita era ojo daferme los 200 vitazos aquí dice daferme eh la rebuena ay Santiago debe ser tacaño y homosexual Santiago yo soy el único Santiago Santi debe ser tacaño homosexual a mi me dicen gutia hey papi no has venido vitazos hey papi la rebuena entonces papi nada el marica lo quemé en las historias y ya lo quemé y le respondí a mucha gente por la plata me tocó dar de mi plata yo di cuenta de Disney y dimos bastante con ayuda un parcero dimos bastantes cosas y le respondían la gente a todo pues es imposible uno ver todos esos DMs pero si respondió yo tengo una duda huevón es que yo por ahí le he visto mucho en Twitter las vidas todas ofendidas que hay porque cogieron la costumbre de decirle bandidas a las mujeres y creen que eso es gracioso no sé qué a vos nunca te han llegado a afundar por decirle bandidas a todo el mundo no porque como habíamos hablado que el mundo o sea cada mundo es diferente Twitter es un mundo diferente a TikTok al público de Twitch o al público de Instagram entonces nada por ejemplo a veces sí personas que conozco por Instagram me meto a live de Instagram de viejas y les digo qué bandidas y una vez me pasó con una gomela allá en Cali yo me metí y le dije qué bandidas qué cómo así no me equivoqué porque hay viejas que sí les ofenden por ejemplo una vieja me dijo puede reposear por una publicación y yo le dije sí dale pero para que tenga mejor alcance yo planeo colocarle miren a esa bandida y la vieja dijo no 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 me digas así por tanto eso depende pero en TikTok nada en TikTok lo de la bandida es melo pues TikTok es chimba pero papi una vez una vez en Twitter en Twitter es un público totalmente distinto es el público más letoso de todos el más letoso de todos yo yo coloqué en Twitter una vez un tweet normal normal es que no es que yo sea perro es que ustedes son muchas así en Twitter literal literal yo solo dije eso no es que yo sea perro es que ustedes son muchas cuando pillé mis tweets citados una vez es que el típico virgen que se merece extinguir que yo no sé qué que esta mierda de ser humano y yo qué putas güey eso era una chimba y nada en Twitter eso es peligros para en TikTok normal que yo sepa pero nunca me han funado así solo es en Twitter me gusta entonces que típico virgen que yo no estoy hueviputa y yo ah güey pero ya ok bueno a ver ya que el tema polémica no le pudimos sacar algo que yo quería no sé hueviputa no me metes con nadie vamos a hablar solo eso solo eso del paro y fue un mal entendido realmente ya que me acuerdo una anécdota de eso me acuerdo una anécdota yo en ese entonces no tenía cejas y yo hacía los lives de Instagram sin cejas y tampoco era digamos en Cali estaba empezando a pegar ya principalmente y no tenía cejas y yo tenía un gorrito marico un gorrito amarillo tenía un gorrito amarillo y no tenía cejas entonces tenía el gorrito hasta aquí y entró un marica putearme o sea la verdad era injustificado porque yo no estaba diciendo nada malo yo solo pedía paz gonorrea yo solo pedía paz para todo el mundo porque yo no hay de polémicas no me gusta nada paz gonorrea y llegó un marica putearme me dijo y es que el del gorro amarillo que yo no hay que que yo no hay que y yo y está gonorrea y luego sí fui groserito después fui groserito no debería ser así porque uno nunca tiene que rebajar pero pues bueno qué hijo de putas fui grosero luego pero pues bueno de así uno aprende de así uno aprende pero sí yo no sé era injustificado porque yo siempre hablaba de la paz que yo no sé qué o sea si me entiendes hay gente que toma mucho a los extremos y yo no entiendo no gracias y ya pero pues en realidad no yo nunca de así de polémica de hecho no me gustan las polémicas qué pereza ok bueno a ver vamos a ir pasando el tema quiero que nos cuente cómo nació la pasión por la mecha por el américa desde chiquitico papi quién le inculcó la pasión por la mecha el viejo el cucho sí mi hermano también duro que vos nos contaste que tu hermano era el barrista pero gamín gamín él era dirigente del barón rojo sí te pegaron una puñalada a los del cali sí no mentira pero 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 cuente pues cuente cómo empezó la pasión por la mecha pues ya me contaban porque mi familia era pues somos aficionados hay un chaval de morir a la américa y un día yo estaba haciendo tarea ahí yo estaba haciendo tarea y mi papá y mi hermano me dijeron venga venga y me llevaron a verme un partido de la américa al estadio yo creo que fue con el cúcuta al pascual guerrero sí al pascual y yo ah qué chimba y ahí empezó el amor cuántos años tenió ese no un peladito imagínate que ni me acuerdo bien por ahí cinco años chimba chimba pero nunca nadie como que intentó meterlo por ahí lo del cali no nunca 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 y no y no podrían si posible ah bueno epa papi qué chimba qué chimba qué chimba qué chimba pero sí eso es desde pequeñito y luego así o sea un hincha de verdad papi porque consciente así siendo consciente me tocó así ya grande me tocó ver primero el descenso de la américa que la primera estrella obvio entonces yo me evito el descenso sin ver una alegría de mi equipo luego yo ya cada campeón es qué chimba cuál es cuál es su jugador favorito de la américa de toda la historia pues a ver hay varios porque la historia de la américa es muy grande papi qué chimba qué chimba pues hay varios porque la historia de la américa es demasiado grande marica mucho falsión y gareca o sea la américa tenía una banda ni el hijo de puta Wilinton Ortiz pero que yo lo haya visto que yo haya visto le tengo mucha presión a un jugador en específico porque lo vi en vivo en directo y quedamos campeones con él y yo lo amo es hijo de puta soy fan vos ves mis DMs de ese jugador y es te amo te amo te amo te amo duvam 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 vergara duvam simpatas quieres ver mis DMs a duvam lástima ey duvam si estás viendo esto te amo te amo hijo de puta te vas a recuperar ligamento cruzado también le pasó lo mismo papi es que la lesión de los cracks literalmente el fútbol bueno llora cuando en estas circunstancias o sea nadie lo puede negar puede ser muy hincha el hijo de puta equipo que sea pero duvam vergara un crack un crack un crack un crack pilla mis DMs con duvam te amo duvam te quiero ver algún día en la selección yo sé que lo vas a lograr eso fue en septiembre te amo yo sé que algún día te convocarán yo confío en ti te amo duvam te amo respóndeme literalmente no le responde el atrevido no pero es que claro responde el atrevido no cacoso sí más o menos pero duvam vergara un capo un duvam y verdad y uno porque no responde DMs porque le escriben mucho por más que uno quiera no es imposible sí así es porque así también soy yo yo no respondo ahhh puta es que la verdad me dicen hey usted conoce a tal y yo quién y voy al DM y me ha escrito como un mes antes y yo ah perdón es que la fama papi la fama la fama los consumen no se trata de fama sino que mucha gente literal escribe entonces uno sí así es se necesita tiempo usted sabe que los otros creadores de contenido pues Javi ¿cómo has vivido el tema de la selección? Colombia o sea sí ¿cómo ha sido tu tu proceso de de fanatismo o de cercanía con la selección? a la selección también gonorrea yo irre patriota yo con la selección we puta o sea el himno de Colombia duro ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? papi ¿cómo no te lo van a decir? ¿cómo es? ¿cómo es? ¡cómo gloria y más recibe? ¿alguna vez has tenido un duelo con pues así con algún entrenador que no haya convocado a alguien de tu equipo? que os digas marica este más merece selección y no lo convocan es por rosa claro con rueda y vergara ¿por qué? porque vergara se merece la selección papi ¿de dónde está jugando vergara en ese momento? en Monterrey México ¿y qué ha hecho? ¿qué ha hecho? Champions pero es que queda el campeón de la competencia es como es como la Libertadores de Sudamérica ah claro que juega contra el Guatavita de Honduras papi y también juegan con equipos duros de México y Iván Vergara ha jugado fino y se lo merece el Guatavita de Honduras se lo merecen duro ay como chupinco bueno pero que culpa tenemos bueno entonces porque putas convocan a Tecillo que juega ya no Estefan Meina mejoraba mucho pero Tecillo Tecillo hay jugador papi en la selección hay rosca dependen de las posiciones pero en la posición de Duván Vergara está Michael Rangel está no hay uno clave está Chicho Arango no hay uno que no lo sienta nadie está Juanfer está James falta el más importante y el que no lo sienta nadie obviamente por eso por eso si Duván Vergara va a la selección Luis Díaz va a ser banca por Luis Díaz obvio obvio si se pudiera convocar un parcero que está afuera de la convocatoria ¿sabes con qué convocaría? aparte de Duván Vergara haga su convocatoria haga su convocatoria haga mi convocatoria haga su convocatoria Oscar las próximas invitazos las próximas invitazos Oscar mi once inicial papi una bendición de parte de Satanás me llamo Córdoba demonio japonés son y demonio japonés son oye Satanás qué puta qué bendición ey bendición al muchacho que Satanás me lo bendice te estás riendo ey 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 no Satanás no Satanás topi mi once bueno arquero espina espina oye espina intocable espina un monstruo eso a Conorrea la cima por Santiago Arias que se ha lesionado ya estarán recuperaciones pero él iría en la izquierda es un duro derecha juega por derecha no ah sí por derecha Arias sí por la derecha por la izquierda pero en la derecha ¿sabes a quién pondría entonces? por la izquierda está jugando Fabra ¿no? por la izquierda está jugando Mojica Mojica y el que parece a el Joel pero Fabra ah Maritea Jairo 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 bueno Jairo le mete Jairo le mete la de la izquierda esa combi Jairo Lucho Díaz de la izquierda está chiva a Jairo no lo convocaron para esta convocatoria no pero yo era ausente a Mojica y Fabra y a Cuesta no llamaron a Pulicaga a Esprilla a Jairo ¿pero ya se lo llamaron? sí pero igual yo prefiero traer a Jairo papi en la izquierda en la izquierda yo creo que indudablemente Pablito Armero es un no pero jajajaja no 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 y Jairo centrales centrales de Colombia a mí cuesta papi cuesta me gusta cuesta a mí me gusta cuesta y Linson ya o sea aparte Linson me da muchas dudas lo de Jerry Mina lo de Jerry Mina papi ese gol de Jerry Mina en el mundial papi eso es seguro ese gol es el más gritado por toda Colombia en la historia el día más feliz y más triste de mi vida papi 93 ese día ese día a mí me terminaron mi relación de dos años y medio estando yo en Santorini Grecia al otro lado del mundo por videollamada y hasta aquí el podcast de hoy familia yo y tan así que lo tengo él lo ve aquí en este marido tiene todo en el celu píllalo ponelo en la cámara ponelo en la cámara está pensando en la cara está pensando en la cara se golpeó mi huevón no todos lloramos yo lloré papi te gonorrea de gol yo sí me emocioné mucho yo lloré cuando lo eliminaron pero yo lo grité muy fuerte ¿qué lo grité? y que lo eliminaron ¿cómo así? porque eliminaron a las L fuimos a respechaje digo a tiempo extra y luego penales papi teníamos la ventaja sí huevón pero a Maturía no le puede reclamar nada papi él hizo el tiro él hizo el tiro que fue a partir de la esquina siga con los once no y pues a ninguno ¿quién va a patir un penal para querer comérselo? nadie papi ya a la suerte bueno centrales bueno esa entrecuesa que le metió bien la última vez y papi ¿pueden decir que Jerry Mina tronquito? tengo tiene pero el marica es un muy buen arma muy buen arma en los Jerry Mina en los tiros de esquina el marica es un muy buen arma si el marica mejorara el nivel defensivo y todo eso Davison está recuperando pero es que está el titular está el titular pero es que el marica en la selección a veces ese marica me da miedo ¿cuánto del balón me da miedo? porque el marica le puede parar un higueputa ataque o sea un mostrísimo y luego el marica se puede comer un gol se puede comer un gol o regalar un balón me van a entender el marica es de las más difíciles para dar las más fáciles entonces no sé eso marica me da démoslo ahí démoslo cuesta ya en el medio papi fácil a mes pero no supongamos siempre un jugador que para mí es el mejor jugador de la selección desde hace mucho tiempo Barrios claro Barrios no puede faltar Barrios no puede faltar Barrios es el cante el cante grande todos los partidos Barrios siempre está fino 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 el marica recupera todo es el único de los únicos que no la pechea el marica el marica tira regales no es que la cuca que le metió a Fred que le metió a Fred uy el caño que hasta Neymar lo felicitó papi Barrios no puede faltar bueno papi James pero si hizo lateral derecho ¿qué? el otro lateral James tiene mucha calidad a pesar de todo lastimosamente hicimos para ir quinterito de 10 pero James yo James no lo sacaría pero me fue el putas James 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 mucho jugador James James weón mucho talento mucho talento James James que lo acompañe en el medio otro defensivo yo pondría a Mateus yo pondría a Mateus la verdad aunque Cuellar también le mete cuando lo meten ey Tecillo jugó bien vea Tecillo cuando juega de central que la posición del juega bien si lo meten de lateral izquierdo el marica se las come todas no 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 perdón perdón Tecillo es central perdón pero yo iba a decir algo no iba a decir Tecillo era Cantillo 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 le mete por ejemplo no pero hablando de Tecillo Tecillo contra Brasil jugó muy bien si de central de central contra Brasil cuando jugador lo pone en una posición que no es lo queman lo queman Tecillo estaba lateral izquierdo y por ahora estaba tan cagado pero cuando juega de central claro pero si saben que me parece que juega mucho es un pelado que juega en el Brighton se llama Alzate es bueno ese Michael a mi me parece que juega bien que tiene calidad me parece a mi es bueno pero ahora los tres de ataque papi Carrasca pero el de la mecha el que gana la América el de River también es bueno pero Carrasca juega muy bien a ese man por lo menos un microciclo lo dieron de haber llevado y el que sabe quién es Carrasca o sea Carrasca quedó de figura del partido con la final de América de día y de vuelta contra Junior ese Marica mete muchos pases o sea de América es muy calioso es muy calioso ¿qué? mete pases muchos pases Carrasca es duro ¿vos al cuadrado lo dejarías delantero o extremo? no extremo extremo pero que suelte balón uy es que sí es que Marica y ese Marica la amarra tanto bicho ron uy Marica la amarra tanto bueno Carrascal a ver Carrascal delantero centro Carrascal quedó campeón ¿qué? Carrascal Carrascal delantero centro no 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 Carrascal podría ser también digamos si es con digamos un ocho Carrascal pero es que ya ya teníamos varios James y Mateus bueno no yo di otra alternativa entonces mete Mateus Carrascal no 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 Mateus lo dejó ahí ya son los tres de arriba listo papi por la derecha cuadrado cuadrado muy duro y tiene la experiencia ni la hipoculta pero además que tiene que jugar tipo Juventus papi porque aquí el maricano lo amarra bueno pues yo piso los memes que le hacen de ti si si es que el cuadrado pasado estoy solo estoy solo estoy solo hola panita hola panita dame balón por la izquierda obviamente ya todo el mundo sabe quién es el de la izquierda extremo izquierdo oye que desmuteemos a Jotache Jotache hágale ya te permiso hablar hágale no es que yo eso no hace eso no es fútbol Jotache no ningún deporte no por qué ver fútbol no es pecado pero no me gusta solo Cristiano ya ah pero bien Jotache tiene buenos gustos le gusta el bicho Cristiano Cristiano delantero centro espérate extremo izquierdo todo el mundo ya sabe quién es claro Lucho intocable Duan Vergara pero sí Lucho también estaría bien no Luchito y delantero centro Teófilo pues a ver Adrián Cho Adrián Ramos no pero a ver no obviamente hay otros pero Adrián Ramos y Falcao obviamente el Falcao porque ya lo había nombrado no lo he nombrado todavía pero muchas personas lo critican pero papi Duván Zapata coge confianza si Duván Zapata coge confianza y empieza a meterla no lo para nadie ya sabes que yo me acuerdo ¿ustedes acuerdan el partido contra Brasil que estaban vindo juntos? la hogada que ese hijueputa hizo papi cuando viste un partido contra Brasil ah no perdón que fue un partido que quedó 0-0-1-1 no contra el último creo que fue el último que jugamos contra Paraguay fue que ese marica se hizo un 8 de un taco y pateó y casi casi lo hace no deja de hacer goles es que yo digo el marica el marica en la Atalanta es muy bueno yo digo a Duván Zapata lo que le hace falta es confianza si le falta confianza me pierde la hijueputa fue contra Paraguay Duván es top Duván es muy bueno Duván me para pero la selección no se le da necesitamos que le dé sobrevalorado a mi sobrevalorado no me parece el marica en la Atalanta la rompe vos como dice al nuevo talento al revelación es que nos llega Jackson Martínez ¿cómo dice el peladito a la revelación allá se las prillas bueno también mete unos pases muy bárbaros papi con mucha confianza como yo hubiera jugado hace mucho esperemos que siga jugando así duro ojalá ojalá no papi tiene que meter gente de experiencia porque con Perú hace un juego muy al contacto si lo mete contra Perú puedo afirmar que algún empresario puso plata para que lo pusiera es imposible ya se las prillas no está ni lejos cerca a James o a cualquier otro mediocampista que tenga la selección dicen que Teófilo yo lo llevaría a Teófilo la verdad yo también Teófilo acaba de salir campeón de Colombia siendo capitán irreverente Teófilo es mucho jugador papi lo que pasa es la disciplina con él no hice el penúltimo partido que estaba en el suelo y le metí una patada en mani roja pues imagina dónde es Marica por hacer eso en un partido de eliminatoria temprano nunca lo ha hecho nunca lo hice bueno entonces así sí porque le hablen claro y le digan papi aquí no esto no es la liga colombiana porque Teófilo es calidoso como un hijo de puta yo lo llevaría y hay algo mejor ese maricano no se deja meter los dos a la boca de nadie o sea Neymar Neymar es del que le habla que vos no nadie también quién es así Borja Borja esos jugadores así me gustan los que bueno hijo de puta me importa un culo parate vos crees que el Divo Martínez le hubiera dicho a Teófilo eso y Teófilo se hubiera quedado callado la chimba la chimba Teófilo me dice cállate soplamondá cállate soplamondá y le sacó un fierro Teófilo le sacó un fierro en Marica en Argentina vos sabías que Teófilo le sacó un fierro en un entrenamiento en Argentina sí fue un fierro de mentiras pero pero se lo sacó estaban peleando se fue al camerino y le sacó un fierro se la puso así le puso el tote en la cara en un entrenamiento creo que era no sé si era en Rosario era en Rosario creo o en Racing en alguno de los dos de pronto en Racing que está con el arquero y el arquero lo medio empujó y se paró duro y se paró y se paró duro se daba puño Teófilo qué chimba lo jugará así que dicen hue puta a mí nadie me va a meter y yo los llevaría también a la selección porque el marica es bueno y ya lo comprobó el marica fue socio de Falcao y es que Falcao y él se entiende duro Teófilo pero a ver pero yo sigo o sea algo que yo opino marica es que nosotros tenemos los mismos referentes desde 2014 hueón en la selección y yo creo que ya va a la hora de ir descubriendo talentos nuevos lo que pasa es que el mundial está a la vuelta de la esquina o sea sí yo sé pero hay que mirar que la plantilla que ahora mismo tiene Colombia está cucha marica no pero se puede renovar tranquilamente por eso la idea es que empezar a darle a darle confianza a los jóvenes marica porque sé que a mí también otro jugador se me parece bueno Falcao hasta Cucho borré marica a mí sabe qué me parece esa conorrea borré el piro es delantero pero se lo ve abajo defendiendo el marica es arriba abajo arriba la cosa es que borré de definición le faltaría le faltaría es duro borré es muy metolón borré la metan a la joven promesa Rafael Roayo al poni al poni su pipa y a él ¿qué tal a Totó? no no ¿qué tal a Grisel? Carmelo Valencia hay mucho talento chiguiru chiguiru es que la cuestión es darle confianza pero o sea hay que ir metiendo más hay buena generación que llega ahí duro Colombia tiene banda para pelear para pelear mi once titular sería David Ospina Avisón Sánchez Cuesta por la izquierda pondría Jairo Moreno y por la derecha pondría a yo pondría cuadrado yo pondría cuadrado yo pondría cuadrado ah Anil Muñoz es bueno también Anil Muñoz es bueno más adelante pongo a Mateus y pongo a Wilmar cambio por tal vez Cantillo que tiene muy buen juego ofensivo más adelante jugaría con James Rodríguez y Juanfer Quintero sin duda los combinaría y los tres y los me quedan dos en banda dos arriba dos arriba dos arriba o sea seguro es uno 4-2-2-2 papi no 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 me queda uno por la izquierda que sería Luis Díaz ¿cómo ha sido que mete delantero? al poderoso Edinson Terosa pero metiste a James a Marco Pérez el asesino del gol no pero no no Davinson Cuesta Mateus Barrios James Juanfer y faltan dos siempre fue técnico del Cali te quedan dos uno 4-2-2-2 tiene dos delanteros entonces lo que hago es poner a James por la derecha a Juanfer a Luis Díaz por la izquierda y a Miguel Borja en el medio papi ¿dónde me dejabas a Cosio? sí estás claro Guti ¿os ideal? para Simeon ideal de la Selección Colombia sería Ospina Carlos Cuesta Jerry Mina Jairo Jairo Daniel Muñoz Barrios James Mateus Lucho Díaz Falcao y Cuadrado yo le creo mucho yo pondría Ospina entonces de centrales tendría Cuesta si Tecillo marica jugara todos los días yo metería a Tecillo pero como no yo meto a Adinso Sánchez lateral izquierdo metería a Jairo lateral derecho pondría a Muñoz Daniel Muñoz dos medios centros defensivos tendría a Uribe a Barrios medio centro ofensivo pondría a James arriba pondría Falcao izquierda Lucho derecha cuadrada marica ¿Y qué le parece a Ben Cardona? Oh cálidosísimo Cardona es cálidoso es indisciplinado pero es muy cálido Juanfer si daba la puta gana era mejor que Dame Rodríguez pero Edwin Cardona dijo algo demasiado importante papi Cardona dijo el problema del futbolista colombiano y la prensa es que acá no los ven como lo que en realidad son acá los humillan acá los tratan de menos en cambio la prensa argentina cobia a los jugadores papi los vuelven duros para venderlos a Juanfer lo ama no 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 pero hablamos del futbol la mentalidad del futbol colombiano es pobre vos ves un colombiano jugando contra Brasil y se siente menos o sea Chicopala siempre nos ha pasado eso con Argentina se siente menos en la chimba eso hay que jugarle de tú a tú eso yo digo que eso pasaba mucho antes pero ahora ya la selección está más parada es que por eso eso es bacano pero nunca hay que bajarse ante nadie ya uno lo ve más parado marica que le dan guerra a Argentina le dan guerra a Brasil antes no era así antes no escudía a Brasil y a Argentina y me metía al dedo por el culo antes no era así le bajamos la cabeza a los equipos grandes ya no ahora nada más se la bajamos a Venezuela no no pillé nomás eso se vio se vio se vio con el arquero con el Divo les bajó la moral les bajó a pura palabra eso es lo que les falta y ¿sabes quién no se la bajó? a Borja a Borja y hubo otro también creo que fue cuadrado no Borja y así es que es Borja por eso me gustan los jugadores así que con Orrea por ejemplo Borja cuando cuando perdió Brasil se tomó una foto con Neymar atrás llorando en un televisor o sea importa un culo que Neymar sea eso la chimba vos parate duro vos sos vos somos igualos sí la chimba después de eso de la Copa América con el Divo el Divo le inflaron mucho el Marica es muy buen arquero es muy buen arquero pero en el West Ham me están yendo muchas cagadas últimamente bueno que también ese gol que le hicieron en el Aston Villa ese gol que le hicieron que fue o sea eso le pasa pero pues el Marica es muy buen arquero aunque también ese equipo no sé si tenga una defensa ahora pero igual el Marica es buen arquero pero no tanto como lo pinta pero es que lo pintan mucho es que alguien así siempre va a llamar más la atención que alguien que no dice nada por ejemplo ese Marica es pura palabra aunque es demasiado top él lo hace a propósito y en la cancha no dice que le iba a Cristiano y es que patea a vos que patea a vos ¿cuándo fue eso? eso fue un partido contra el Manchester United pero Cristiano se lo hizo pero igual no, no, no pateó a Bruno es que le dices que patea te da miedo te da miedo pues cómo le vas a decir eso a Cristiano Ronaldo Marica ese fue el que lo pateó Bruno y Bruno lo hizo Bruno Fernández creo que no, él no lo hizo no, lo votó lo votó pero papi creo que no lo hizo la cosa de a Cristiano no le puedes decir eso vos empezando tu carrera no le puedes decir eso o sea hay que tener humildad papi no le puedes decir eso al mejor pues puta también lo que hizo con Chile eso fue algo cagado ¿no vieron? no hoy le he contado a Paisa no, ni idea pero ayer el dibujo subió no sé si fue una historia o un post papi colocó una foto del aeropuerto en Chile y colocó una bandera de Chile y un vómito y ellos están en Chile eso no se hace papi eso no se hace o sea hay que respetar siempre obvio, obvio pero pues ¿qué pasa? eso es show mediático entonces que los seguidores que relevan y así es que se tiene más en cuenta pero eso no se hace papi siempre hay que manejar la humildad a la chimba vos sos humilde Leandro sos humilde papi Leandro humilde muchacho Leandro humilde muchacho Otache 11 y al de la selección de hecho está jugando Argentina-Chile ¿en ese momento? sí Otache 11 y al de la selección están ganando Argentina 2-1 ay gonorrea pero es que Chile está muy caído marica Chile es de igual nos conviene que gane Argentina para que Argentina ya suba y Chile baje obvio, obvio Otache 11 y al de la selección pero usted me ayuda Arquero Ospina ok Centrales Centrales papi el pelicano vanguero el pelicano vanguero es bueno con duro en sus tiempos el ñato Murillo el ñato Murillo listo mande por la lateral izquierdo Peckermann es bueno muy duro lateral derecho lateral derecho Peckermann a jugar en Medellín fuera de charla lateral derecho lateral derecho Balcao sí Balcao dos medios centros defensivos dos medios cuadrado sabrón defiende defiende Ospina ya lo tenía arquero pero ya lo tenía arquero Ospina es arquero no 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 Ospina es arquero tiene que ser en la posición a mi hija a mi hija le voy a poner Laura Sofía Ospina Patiño Villegas para que nadie se lo meta Fernández 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 Calioso medio centro ofensivo es que yo me Benzema bien Benzema es monstruo Benzema es monstruo ahora Otache tres delanteros Benzema es colombiano tres delanteros el Riffle Andrade el Riffle Andrade no pues la verdad es muy bueno y ¿quién más otro? Patrón Bermúdez Marco Pérez el asesino de ahí Farid Mondragón Farid Mondragón Farid Mondragón Ok el Riffle Andrade 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 yo no llego no sé muchachos es que es un niño lejos de la pata muchachos hasta aquí ey no miren como Pelí trata a sus fans no es humilde el esperen a ver quién es quién es ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿sigue? ¿sigue? muchachos hasta aquí el podcast de esta semana espero que les haya gustado este podcast con nuestros invitados ey la rebuena que les vaya muy bien idiota su nombre ah Leandro La Papa qué maldición JH de la Cruz qué bendición Dios los bendiga qué maldición espero que les haya gustado mucho este podcast recuerden que la semana que viene tenemos un cantante aquí que canta la canción yo quiero una capa como tú si no eres tú lo vamos a anunciar ya no el lunes el lunes el lunes en la cuenta de la melonea en nuestro instagram les decimos quién es la persona invitada para el la melonea número 4 recuerden que el siguiente es en el canal de Paisa de Paisa Feca muchachos el siguiente podcast en el canal de Paisa Feca no lo pueden perder no lo pueden perder muchachos que va a estar una chimba se les ha gustado mucho este podcast invitados despídense chao la rebuena la oración de J.H. muchachos bless todos en el chat bless bless señor bendice a Leandro bendice al Paisa bendice a Guti bendice a Peli y a todos los que están viendo oramos también por la salud y la pronta recuperación de Huelco de ayúdanos a todos derrama tu espíritu santo bendice también la recuperación del Paisa que todo salga bien señor guíanos conforme a tu voluntad lo pedimos en Jesús amén muchachos gracias por todo recuerden que eso fue habla melonea nos vemos la próxima semana muchachos arraguena creo que en el partido la mecha ya pues bueno vamos a hablar homen hey